Presentamos 24 Tartes ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las noticias. Comenzamos con información del momento, un robo frustrado a una sucursal WOM ubicada en Santiago Centro. Vamos al contacto con Fabián Collado que está en el lugar. Fabián, adelante. Muy buenas tardes, Gonzalo, incluso se generó una balacera entre delincuentes y detectives de la policía de investigaciones acá afuera de la sucursal de WOM que está ubicada en Catedral con San Martín. Es un grupo de siete delincuentes que llegaron hasta este local comercial que está ubicado justo en las afueras del metro Santa Ana con el fin de poder robar más de 60 equipos de alta gama. Estamos hablando de casi 60 millones de pesos lo que se querían llevar estos delincuentes. Fueron muy violentos, habrían atacado con armas de fuego a las personas que se encontraban al interior. Y es en esos instantes que las inmediaciones se encontraban detectives de la policía de investigaciones, de la brigada investigadora criminal de Santiago cuando enfrentan a estos delincuentes, los cuales percutan al menos un disparo en contra de los funcionarios policiales, los cuales tuvieron que repeler el ataque. Además de eso, en medio de toda esta situación que se estaba generando y que además causaba temor por parte de vecinos del sector, de diversos locales que tuvieron que cerrar sus cortinas con el fin de que no llegara ningún balazo hasta ellos. Dejaron abandonada esa bolsa que ustedes veían ahí en las imágenes de Pedro Meya, donde están los equipos celulares. A ver, vamos a tratar de conversar con el subprefecto. Vamos a conversar con el subprefecto Héctor Moya, jefe de la BICRIM. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Si nos pudiera contar los antecedentes de este robo que se generó hace algunos instantes. Bueno, alrededor de las 11 y 10 de la mañana, alrededor de 7 sujetos armados ingresan a la sucursal GOMU, ubicada en Catedral Cone San Martín. Un carro policial de la BICRIM Santiago, la PDI, va pasando, se percatan de la situación, los colegas se identifican y efectivamente se frustra el robo, no hubo sustracción de especies. Tenemos una persona detenida en este momento, mayor de edad, con antecedentes policiales y tenemos en este momento el vehículo que participa en los hechos recuperados en la comuna de Santiago. Los delincuentes, en medio de estos disparos, se dejaron abandonado parte del botín, que estamos hablando de 60 equipos telefónicos, ¿no? Eso es correcto. Quedaron abandonados los equipos producto del robo en la puerta del local. Además de eso, ellos percutaron un disparo, ustedes tuvieron que repeler esta taja. Eso es materia de investigación. En este momento sabemos que las personas, por las imágenes que hemos recabado, estaban armadas, al menos tres de ellos. El personal policial nuestro efectivamente hizo uso de sus armas. No tenemos conocimiento de personas lesionadas en este momento. Ahora, lo importante, se frustró el robo, insisto, el personal del local afectado está ileso. Afortunadamente no resultó nadie lesionado producto del delito. ¿Se dice que el botín es el que estamos viendo justamente en la entrada y en esas bolsas que quedaron abandonadas? Justamente, eso es parte de lo que traen los delincuentes para la sustracción de la especie. De todas maneras, ¿se va a hacer un chequeo los recintos asistenciales por si llegan? Ya tenemos personal policial trabajando en eso y eventualmente prestarle auxilio a alguna persona que llegue lesionada a un centro asistencial. Bueno, muchísimas gracias al subprefecto Héctor Moya, entonces, de la Brigada Investigadora Criminal de Santiago, dándonos cuenta de estos 60 equipos móviles que se querían robar estos delincuentes y que generó una balacera, tanto entre ellos como los detectives que están circulando por este lugar. Son más de siete antisociales. Uno de ellos fue detenido, chileno, de 26 años, con un amplio prontuario policial. Nosotros les estábamos contando de que generó bastante temor esta situación, fundamentalmente en los locatarios. Hay muchos servicios que se encuentran en los alrededores, acá en Catedral, con San Martín. Incluso algunos de ellos nos decían que tuvimos que cerrar derechamente las cortinas luego de que escuchamos disparos para que no llegara uno de estos hacia donde nos encontrábamos nosotros. Por lo mismo, vamos a revisar declaraciones por parte de vecinos del sector acá, en pleno centro de Santiago. Pues rápido, yo vi el disparo y después me tuve que ir a atender. Por lo tanto, no alcancé a ver mucho. Pero fue solo un disparo que fue ahí al medio. ¿Los tipos arrancaron un auto? Arrancaron cuatro en un autoplomo y uno quedó que lo pillaron ahí al frente. ¿No se veía herido? No, no se veía herido. Disparos. Y vimos personas correr disparando y cerramos la cortina. Bajamos la cortina y no vimos nada más. ¿Se asustaron obviamente? Nos asustamos, pero ni siquiera sabemos lo que pasó. Visualicé algunos ciudadanos que entraron al local, salieron. Hubo algún tipo de disparo. Fue lo que escuché porque luego entré a mi trabajo. Bueno, entonces, vecinos del sector, los cuales estaban obviamente preocupados a raíz de esta balacera que se estuvo generando. Vamos a consultar con más gente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te encontrabas trabajando cuando cortó? No, estamos cerrados aquí, pero estaba a la vuelta, cortándome el cabello. Y se escuchó dos disparos y llegaron los de inteligencia de aquí, de la PDI. Y interceptaron a los malandros, a los ladrones. Me imagino que acá se generó una situación compleja. Sí, obvio. Eso fue de impacto. Fue algo que las personas aquí salieron corriendo y tuvieron que salir porque, obvio, para restringir la evidencia y eso. ¿Alcanzaste a observar que se detuvo a uno? No, no, no pude porque me estaba cortando el cabello y vimos el pocotón de personas que estaba viendo y llegó la inteligencia que es la PDI aquí y no pudimos ver muy bien cómo fue la cosa acá. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Le vamos a consultar. No, ya, no hay problema, claro. Estamos en vivo para 24 horas y nos puede contar muy cortito, muy cortito, que es lo que harían locatarios que nos dijeron que tuvieron que cerrar incluso las cortinas. Sí, no, pero es que ahora estamos esperando porque vamos a sacar las grabaciones. ¿Ya? Ahí te puedo darles más información. ¿Usted sintió algún disparo en los cuchillos? No, nosotros teníamos cerrado en este momento. Estaba cerrado. No, yo me di cuenta porque me llegó el aviso. ¿Ya? Entonces, lo vi yo y, bueno, estaba cerrado acá. ¿Tiene el grupo organizado de WhatsApp? Sí, sí. Sí, no, no, eso se hace. Eso se hace, claro. Sí, así que ahora estamos esperando porque estoy sacando las grabaciones. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien, claro. Decimos entonces que se dan cuenta a través de estas aplicaciones. Y mira, a ver, Pedro, si me acompañas porque justamente es en ese sector, en plena calle, en plena catedral, donde estos delincuentes percutaron uno de los disparos. De hecho, en estos instantes, el laboratorio de criminalística de la policía de investigaciones va a realizar diversos peritajes, tanto en el lugar como también en este sector donde quedó uno de los disparos. Algo fundamental también van a ser las imágenes de cámaras de seguridad, de televigilancia, con el fin de poder encontrar a estos responsables, al resto, los cuales se encuentran prófugos en estos minutos. O sea, no habrían heridos a raíz de este enfrentamiento que se generó en las afueras del Metro Santa Ana. Pero de todas maneras, lo fundamental va a ser poder intentar encontrar a los delincuentes en qué vehículos se trasladan. Se ha dicho que tiene características de una suba en donde ellos se cedieron a la fuga, pero algo va a ser fundamental con el fin de también atravesar datos en comparación al delincuente que ya fue detenido, detenido, se encontraba ileso, y que va a ser formalizado probablemente en horas de la mañana de este jueves. Nosotros vamos a revisar más informaciones que han ocurrido durante las últimas horas. Nos trasladamos a la comuna de El Bosque. Presten mucha atención a las imágenes de las cámaras de seguridad que les estamos presentando a continuación, que se dieron a conocer fundamentalmente por redes sociales. Estas corresponden al día domingo, cerca de las 8 de la mañana. Una joven de 19 años se iba en dirección hacia su trabajo y justamente en la intersección de Transversal con Jorge Luco fue violentamente intimidada por unos delincuentes. ¿Qué es lo que ella argumenta en esta investigación que está desarrollando la Fiscalía Metropolitana Sur? Que al parecer sintió que estaba siendo seguida, incluso en algún minuto cuando trató de frenarse, en esos instantes de que se bajaron los delincuentes con el fin de poder intimidarla. Ahí armas de fuego existirían en medio de todo este atraco y de hecho le alcanzan a robar un celular. Pero ¿cuál es el mayor temor por parte de esta mujer? Es que al parecer se la querían llevar. Incluso ella, lo que argumenta dentro del testimonio que pudo entregar a la policía de investigaciones es que pensaba que podía ser secuestrada. Afortunadamente esto no ocurrió, hubo cierta resistencia por parte de esta mujer. De todas maneras resultó ilesa. Solo algunas heridas muy menores a raíz de estas imágenes de transversal con calle Jorge Luco allá en la comuna de El Bosque. Todavía no hay detenidos, pero de todas maneras es algo que se está analizando fundamentalmente con la patente que tiene el vehículo que ustedes estaban viendo en las imágenes de la comuna de El Bosque. No sé si tenemos disponibles las declaraciones del Ministerio Público, quien entregó la versión de este caso. Sí, vamos a revisar justamente esos antecedentes. Afectó a una víctima de sexo femenino, quien mientras caminaba hacia su trabajo fue abordada por un sujeto a bordo de un vehículo, quien le solicita llevarla. Ante la negativa de la víctima, este sujeto se baja de este vehículo y con un arma blanca tipo cuchillo, procede a intimidarla. Ante la resistencia de la víctima, la agrede y logra sustraerle su celular. Actualmente se están realizando todas las diligencias para dar con la identificación y paradero del autor de este ilícito. Bueno, de todas maneras, una situación que tiene que seguir siendo corroborada con el fin de poder entregar mayores antecedentes, poder encontrar a los delincuentes que se encuentran prófugos, que fueron protagonistas de esta situación. Además de eso, lo que según estima la policía, quien está analizando este caso, es que podría tratarse de una banda plenamente organizada para poder cometer este tipo de delitos. De todas maneras, nosotros volvemos acá al centro de Santiago, donde continúan los peritajes que se están desarrollando por parte de la policía de investigaciones con el fin de poder encontrar al resto de la banda. Hay varias cámaras de seguridad que están siendo sometidas a peritajes en estos minutos por parte de los detectives de la policía de investigaciones. Recapitulamos para la gente que se viene conectando con nosotros en 24 Tarde, que esto ocurrió cerca de las 11 y media de la mañana, cuando estaban este grupo de siete delincuentes. Comenzaron a asaltar esta sucursal de WOM. Se querían llevar cerca de 60 teléfonos o móviles, pero justamente los detectives iban circulando por acá, estaban realizando otras labores. Se percatan de esto, se genera un enfrentamiento y en medio de esto es que uno de ellos fue capturado de 26 años con un amplio prontuario policial. Para la gente que transita a esta hora de la tarde por el centro de Santiago, no hay inconvenientes en relación al tránsito, no está suspendido. Pero de todas maneras, para las personas que circulan por catedral en dirección hacia el poniente, hay una pista, la cual está cerrada debido a estos peritajes que se están desarrollando y fundamentalmente porque hay uno de los disparos que cayó en el lugar, como ustedes están viendo en las imágenes, por eso es que va a durar un resto de esta investigación que está en pleno desarrollo acá en el centro de Santiago. Entonces no hay personas heridas y uno detenido a esta hora de la tarde, Gonzalo. Muy bien, Fabián, quedamos atentos a tus reportes. Muy buenas tardes. Y un caso que realmente impacta. La familia de un niño de 13 años que fue violado y asesinado en Parral presentó un recurso de protección contra gendarmería porque el homicida, pese a que fue condenado a presidio perpetuo, ha sido visto caminando libre por las calles. Daniel Pérez tiene el informe. Daniel. Sí, Gonzalo, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Una situación bastante compleja en la que está viviendo y delicada la familia Sepúlveda Muñoz de Parral por todo este contexto que se ha generado en estas últimas jornadas y que tiene que ver con este permiso que ha recibido este interno que ya lleva 20 años en la cárcel de Talca y que tiene este permiso para salir durante los fines de semana. Indignación hay en la familia a causa del historial que tienen en contra de esta persona, de este hombre, porque hace 20 años, el 1 de mayo del 2000, cometió un brutal asesinato precisamente en la casa de los Sepúlveda Muñoz. Él violó y asesinó a un menor de 13 años, hijo de la señora Nancy, precisamente, que fue quien habló sobre esta situación durante el día de ayer y que también entregó detalles con respecto a esta presentación judicial que hizo la familia en contra de gendarmería porque ellos no aceptan que haya recibido este beneficio a raíz del por qué está interno en la cárcel y también por la brutalidad que habría cometido en contra de su propio sobrino, porque resulta que esta persona es nada más ni nada menos que es primo de la señora Nancy Muñoz, madre de este menor que fue asesinado ya hace 20 años. Un recurso que busca, obviamente, frenar este permiso que comenzó ya hace un buen tiempo y que ha generado toda esta polémica. Los hechos resultan así y que principalmente también han afectado aún más a la familia porque la señora Nancy se encontró de frente con el asesino de su hijo precisamente en la vía pública hace algunas semanas en una feria en Parral. Ella no la podía creer lo que estaba viendo que cómo esta persona se encontraba en plena vía pública siendo que estaba todavía cumpliendo una cárcel efectiva a raíz del crimen. De hecho, en su momento fue condenado a presidio perpetuo más 15 años por el asesinato y por la violación, pero desde el año 2017 que comenzó a tener algunos beneficios intrapenitenciarios, no solamente que ya no estaba internado en la cárcel de Talca, sino que en un centro semicerrado y que también durante algunos meses había tenido esta posibilidad de salir los fines de semana a la calle y obviamente eso es lo que ha generado todo este revuelo y todo este impacto principalmente en la familia y en la comunidad de Parral a raíz de lo que había sucedido hace 20 años con este niño de tan solamente 13 años que había vuelto de unas clases, había estado estudiando también con unos amigos, llegó a su casa, resulta que su tío también se encontraba en el interior de este hogar y fue en un patio trasero a la vivienda donde habría cometido este brutal crimen. Tenemos reacciones obviamente de la familia de este menor por la acción judicial presentada, por todo lo que están viviendo actualmente y también otras declaraciones con respecto a este tema bastante delicado que están enfrentando la familia Sepúlveda Muñoz de Parral. 20 años, pero es como que si fuera ayer. El dolor está acá. Uno aprende a vivir con el dolor. Si a alguna persona lo condenan por un homicidio y una violación tan horrenda como lo sufrimos nosotros, yo pensé que el asesino iba a apagar la cárcel todos los años que le dieron. Han pasado tantos casos ahora últimamente que se ponga la mano en el corazón y piensen en la gente, piensen en uno que nosotros estamos sufriendo por esto. De manera que, con la legislación vigente hoy día, hoy día tenemos un sujeto altamente peligroso circulando por las calles, en este caso de la comuna de Parral, sin cumplir su condena y constituyendo un riesgo para toda la sociedad. Este recurso fue acogido por la Corte de Apelaciones de Talca y ratificado por la Corte Suprema, ordenando la restitución del amparado a su situación previa a la interposición del recurso. Esa última declaración es del director regional del Maule de Gendarmería y que esta es la institución en la cual se le presenta este recurso por parte de los familiares porque en su momento fue precisamente Gendarmería quien le habría otorgado este permiso, este beneficio de salir los fines de semana. Porque hay una serie de antecedentes que tienen que ver con el tema legal y también judicial que han aumentado aún más la indignación por parte de los familiares y también de la institución Amparo y Justicia que ha estado colaborando durante todo este tiempo con la familia Sepúlveda Muñoz respecto a esta temática. Por ejemplo, que desde el año 2017 la defensa del interno solicitó algunos beneficios para esta persona principalmente ser trasladado desde la cárcel de Talca hasta este centro semicerrado algo que le fue otorgado ya hace tres años. Posterior a eso también se pidió esta solicitud, este permiso para poder salir los fines de semana y retornar a este centro semicerrado los días domingo en la noche algo que también Gendarmería aceptó. ¿Qué cambia todo durante este 2020? Que la defensa del interno también solicitó en su momento tanto a la Corte de Apelaciones y después incluso se presentó otro recurso en la Corte Suprema de poder obtener la libertad condicional para este interno. Pero algo que fue denegado por la justicia en abril de este año y con esos informes que fueron entregados incluso informes psiquiátricos en el cual se habla sobre la peligrosidad que podría tener si esta persona transita o sale nuevamente de su internación aún así esto se mantuvo. Después durante junio Gendarmería revocó estos permisos lo envió nuevamente hasta la cárcel de Talca ya no le estaba entregando este permiso de salir los fines de semana algo que duró muy poco porque se presentó un recurso amparo por parte del abogado del interno y la Corte en su momento de Apelaciones de Talca y luego la Corte Suprema obligó nuevamente a Gendarmería a restituir los beneficios que tenía el interno. Es por eso que durante las últimas semanas los últimos dos meses ha podido también salir desde este centro semicerrado hacia el exterior y ha estado en Parral en la misma comuna donde cometió el crimen y también ha estado muy cerca de los familiares de este menor incluso viéndose frente a frente con la madre de este niño de 13 años que fue brutalmente asesinado el año 2000. Conversamos también durante la mañana con el Ministro de Justicia Hernán Larraín en él se refirió sobre este asunto también calificó este tema como delicado bueno, pasemos a escuchar las declaraciones lo que dijo el Ministro durante esta jornada. Eso fue lo que ocurrió en este propio caso de Parral porque el informe era negativo la Comisión de Libertad Condicional lo rechazó si la paradoja es que por otra vía finalmente los tribunales le concedieron otros beneficios que han permitido que esta persona pueda tener salidas dominicales. Ahí hay precisamente un mal funcionamiento del sistema que tenemos que revisar y se revisa a través de un esquema orgánico que es el que esperamos desarrollar con el Tribunal de Ejecución de Pena que tiene el hilo conductor de este proceso desde que es condenado una persona hasta que logra cumplir la pena hasta el último día. Esas fueron las declaraciones entonces del Ministro de Justicia que habla de un mal funcionamiento del sistema en este caso en particular y eso también es lo que expresa esta familia y por eso es que también se presentó esta acción judicial en contra de Gendarmería para frenar este permiso o al menos que se revoque esta decisión que tantos los ha afectado no solamente por ser un eventual peligro no solamente para ellos sino que también para la sociedad sino que también recordar rememorar toda la situación que han tenido que vivir porque la señora Nancy dice esto ocurrió hace 20 años pero parece que hubiese ocurrido ayer ella no olvida obviamente una madre jamás olvidará a un hijo y menos como se lo arrebataron de esa forma con un cruel asesinato en el cual también hubo una violación en la propia casa de la familia es algo que obviamente se seguirá viendo durante las próximas jornadas a ver si es que el poder judicial entrega alguna declaración al respecto y cuáles van a ser los avances judiciales con este recurso que presentó esta familia que está bastante afectada por esta situación que se está viviendo vamos a ver entonces el pronunciamiento de la justicia respecto de un tema que evidentemente ha generado mucha polémica y por cierto la comprensible desazón de esta familia y especialmente de esta madre Daniel seguimos en contacto muchas gracias por tu informe buenas tardes y cuatro carabineros lesionados dos gabinetas quemadas fue el resultado de un ataque ocurrido ayer en Contulmo en el Bío Bío incidente del cual hay dos versiones miembros de una comunidad mapucha aseguran haber sido agredidos por carabineros Felipe Jara nos cuenta más detalles Felipe adelante hola como estás muy buenas tardes claro se trata de una jornada particularmente violenta la que ocurrió durante la tarde de ayer en el sector del Valle de Licura en la comuna de Contulmo en la provincia de Arauco que es lo que ocurrió que ayer durante la tarde eso de las 15 horas carabineros de civil del OS9 estaban realizando labores investigativas de acuerdo a lo que dijo la institución relacionadas con el robo y hurto de madera justamente en esta zona es a eso de las 15 horas cuando se da una alarma respecto de un ataque que sufrió justamente este contingente de 7 funcionarios del OS9 de carabineros en el cual fueron atacados por un grupo de alrededor de 50 personas siempre de acuerdo a la versión de la institución quienes los obligaron a descender a estos 7 funcionarios de carabineros de los vehículos unas camionetas blancas en las cuales se desplazaban ellos se refugiaron en un cerro cercano hay que decir que este es un sector rural de la comuna de contulbo y posteriormente estas camionetas son incendiadas son rociadas con líquidos acelerantes y son finalmente quemadas se resultan completamente destruidas en total hubo 4 funcionarios de carabineros que resultaron lesionados uno con lesiones leves y 3 más graves dos de ellos fueron a constatar lesiones al hospital Calvullanca de la comuna de Cañete uno fue trasladado hasta el hospital naval de Talcahuano en donde permanece hospitalizado con un traumatismo en una de sus manos por golpes con objetos contundentes de acuerdo a lo que dijo hoy día el general jefe de la octava zona de carabineros Luis Sumérez incluso él habría sido rociado con líquidos acelerantes dijo con la intención de quemar atacar a este funcionario de carabineros y como se lo decíamos antes fueron se refugiaron en un bosque cercano en donde posteriormente fueron localizados y rescatados por otro contingente de carabineros que llegó hasta este lugar yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar la versión oficial la versión de las autoridades respecto de una parte de este incidente que ocurrió durante la tarde del día de ayer en la comuna de Contulmo esto esto ocurrió antes de esa barrera y en la salida obviamente los vehículos quedaron nuevamente enboscados no fue la única no fue la única situación donde ellos tuvieron una agresión por parte de algunas personas bueno los carabineros andaban de civil obviamente practicando diligencias investigativas de su área por lo tanto era muy complicado digamos identificarse con a dinero que pese al traumatismo que puede significar una agresión de ese tipo se encuentra muy bien de ánimo con una muy buena predisposición al tratamiento y que como me ha manifestado espera recuperarse prontamente para volver a desempeñarse en las actividades propias del servicio porque el carabineros está en medio de un procedimiento policial coordinado con el ministerio público y están realizando sus funciones entonces ¿por qué un grupo de personas se cree en el derecho no solamente de detenerlos sino de atacarlos de manera tan violenta exponiendo su vida y además terminando con la destrucción total de los vehículos en los que ellos andaban Claro, un incidente que según el gobierno según carabineros ha sido catalogado como una emboscada que sufrió este contingente de carabineros del OS9 que se encontraban de civil ahí en el sector del Valle de Licura ¿qué es lo que ocurre? que existen dos versiones relacionadas con este hecho y que se contraponen la otra es la que posteriormente entregaron miembros de la comunidad Antonio Leviqueo justamente de ahí del sector del Valle de Licura ¿qué es lo que dicen ellos? que antes de que ocurriera esta situación en que estas camionetas resultan completamente quemadas ellos se habrían cruzado justamente con los carabineros que iban a bordo de estas camionetas ellos dicen son capaces de reconocer estas dos camionetas blancas ¿qué es lo que ocurrió? que se cruzaron en el camino en un camino rural tanto estos miembros que iban a bordo de un auto con los otros funcionarios de carabineros que iban a bordo de estas camionetas ¿qué es lo que ocurrió? que ellos dicen que los obligaron a detenerse los redujeron todo esto e incluso los habrían golpeado pero todo esto sin identificarse como funcionarios de carabineros a ellos tampoco les fue posible dicen reconocerlos ¿por qué? porque se encontraban de civil no andaban con vestimentas ni en vehículos institucionales y como no se no se identificaron como carabineros ocurre entonces este incidente en el que ellos dicen se comenzaron a defender de estos de estos funcionarios que ellos no sabían que eran personal de carabineros que dicen los estaban atacando esta situación habría ocurrido minutos antes de el otro incidente son dos hechos que ocurrieron en el mismo sector pero de acuerdo a lo que dijo carabineros el día de hoy también va a ser investigado se van a investigar todas las aristas es decir lo que tiene que ver con este ataque en que estos carabineros son obligados a descender de los vehículos se les prende fuego a sus camionetas a sus camionetas bien digo pero junto con ello también dijo carabineros se va a indagar las denuncias que están realizando los miembros de la comunidad Antonio Leiviqueo en relación con estos ataques que habrían sufrido por parte de estas personas que posteriormente ellos se enteraron que eran funcionarios de carabineros ya que se identificaron posteriormente a que ocurriera todo este incidente entre ellos y los miembros de esta comunidad de ahí del Valle Licura en la comuna de Contulmo nosotros pudimos hablar justamente con quienes dicen tuvieron este incidente con carabineros también con la presidenta de la comunidad Antonio Leiviqueo los quiero invitar a que pasemos a escuchar sus declaraciones nosotros le preguntamos a ellos cuál es su nombre que nos dieran identificación de quién eran ellos se negaron y después de eso nosotros igual le volvimos a insistir porque igual nos parecía extraño que anduvieran con las patentes tapadas y todo le preguntamos y nos hicieron identificar de la nada salen prepotentes apuntando con armas y lo primero que ellos dijeron fue esto es un asalto eso fue lo que dijeron ellos ingresaron hacia el bosque y nosotros le preguntamos porque lógicamente si alguien entra a tu casa y no se identifica uno pregunta de qué se trata según ellos andan buscando leña entrar a una comunidad o uno pide permiso porque esta es una comunidad mapuche cosa que en este momento hasta este momento carabineros no hizo ni siquiera se acercó a nosotros como directiva o algún lamo en a decirles ¿sabes qué vamos a pasar a esto? hacer esto y esto otro bueno los miembros de la comunidad Antonio Leiqueo adelantaron que están evaluando la posibilidad de presentar justamente acciones legales en contra de la institución en contra de carabineros por este incidente que ocurre entonces ahí en el sector del Valle de Licura en Conturmo el gobierno también adelantó que van a presentar querellas por este ataque en el que cuatro funcionarios resultan heridos y dos caminetas también resultan completamente quemadas se está estudiando dijo el intendente la figura por la cual se van a presentar las querellas que sería eventualmente por maltrato de obra carabineros también eventualmente por homicidio frustrado por esta jornada violenta que ocurrió durante la jornada del día de ayer en Conturmo con estos dos hechos que hoy día dijo carabineros se van a indagar para conocer los detalles de cómo habrían ocurrido justamente estos dos incidentes ahí en el sector del Valle de Licura muy bien Felipe seguimos atentos a tus reportes muy buenas tardes ahora retomamos el contacto con Fabián Collado luego de este robo frustrado en la sucursal WOM en el centro de Santiago hay novedades al respecto Fabián adelante exactamente porque nosotros les estábamos hablando al inicio de 24 tarde que se estaban analizando cámaras de seguridad las cuales vamos a pasar a revisar inmediatamente a continuación porque este grupo de delincuentes se puede observar cómo van saliendo desde el interior de la sucursal de WOM con estas bolsas que comúnmente son las que ocupa la gente para poder ir a comprar frutas y verduras a la feria pues bien dentro de ahí iban más de 60 equipos móviles que habían sustraído desde el interior de esta sucursal que está ubicada en Catedral con San Martín y justamente se ve que dejan botados todos estos teléfonos en la vereda ¿por qué? porque justamente se encontraban los detectives de la brigada investigadora criminal de Santiago y en el costado superior de la pantalla se ve uno de los funcionarios policiales con sus cazaquillas habituales de color azul y es fuera ya de estas imágenes que les estamos mostrando que se genera cuando estos antisociales percutan un disparo el cual tiene que ser repelido por parte de los funcionarios policiales en medio de este escape en diferentes direcciones tanto hacia el oriente y hacia el poniente por parte de los delincuentes seis de ellos se habrían subido al interior de una camioneta y uno de ellos alcanzó a ser capturado por parte de la policía de investigaciones de hecho ahora estamos revisando también parte de las imágenes cuando fue subido a un carro policial este delincuente de 26 años con un amplio prontuario policial el cual ya fue llevado hasta una unidad de la PDI en estos instantes se están desarrollando diversos peritajes de hecho están haciendo el conteo de los teléfonos móviles que fueron sustraídos preliminarmente son 60 60 millones de pesos según lo que se ha hablado hasta estos instantes pero pese a esta balacera que se generó acá en las afueras del metro Santana afortunadamente no hay ninguna persona herida las imágenes de las cámaras de seguridad van a ser contundentes ahí se puede observar los delincuentes su fisionomía por ejemplo también su rostro que es lo fundamental para poder ver en qué otro tipo de asaltos y que ya existía identificación de ellos en la PDI con otros delitos anteriores que de hecho se sospecha fundamentalmente por el prontuario policial que tiene el sujeto que fue capturado durante las últimas horas es en ese lugar en este preciso exterior en este exterior donde quedaron abandonadas las bolsas justo en la entrada de la sucursal de WOM como se ven las imágenes de cámaras de seguridad y que quedan estos 60 teléfonos botados mientras que a pocos metros se estaban generando estos disparos por parte de estos delincuentes y también por parte de la PDI con el fin de poder repeler el ataque según los detalles que han entregado al parecer no habría ninguna persona herida lo principal los trabajadores no sufrieron lesiones además de esos funcionarios de la PDI tampoco pero se está chequeando con los recintos asistenciales del sector para ver si es que llega algún sujeto baleado preliminarmente no lo estarían pero de todas maneras ya el vehículo en que se trasladaban habría sido encontrado por la BICRIM de Santiago un detalle importante con el fin de continuar con estas diligencias con estos peritajes que concluyeron en definitiva con un robo frustrado pero con una balacera en pleno centro de Santiago en calle Catedral con San Martín Gonzalo si bien impactante el registro que nos has mostrado verdad del momento exacto de este robo frustrado Fabián Collado bueno seguimos en contacto más adelante con más informaciones buenas tardes y el mercado central ya tomó medidas para retomar atención a público en sus locales autoridades de Santiago supervisaron que se respeten los protocolos y Andrea Pino nos cuenta todos los detalles ¿cómo estás Andrea? ¿cómo están? los saludamos desde el mercado central que volvió a atender al público no todos los locales los más grandes están atendiendo al público aquí en esta terraza que se instaló en la explanada el restaurante El Galeón también donde Augusto parte de los restaurantes de los establecimientos que pudieron instalarse en esta zona está pendiente que va a suceder con otros locales que también son parte del mercado central estuvo aquí el alcalde de Santiago también la Ceremi de Salud inspeccionando el funcionamiento de estos lugares que cumplan con la norma sanitaria y también haciendo un balance ya en este tercer día desde que se iniciara la fase de transición en Santiago y esto significa en consecuencia que pueden volver a atender al público en terrazas o espacios abiertos especialmente designados como es el caso revisemos de inmediato las declaraciones del alcalde también de la Ceremi respecto del funcionamiento de estos locales hemos estado trabajando con cada uno de los operadores gastronómicos la idea nuestra es ayudarlos sabemos que lo han pasado muy mal y la municipalidad ahora está a disposición de ellos para que puedan sacar sus mesas a veces hay complejidades esta es una comuna muy muy grande donde llegan dos millones y medio de personas donde hay alto tráfico vehicular como en esta zona pero yo creo que podemos avanzar a una ciudad más a escala humana donde nos tomemos las calles nos tomemos las veredas nos tomemos las plazas para actividades sociales como esta del 6 de septiembre hemos visto una disminución importante en los casos activos en la comuna de Santiago y además han alcanzado una baja positividad un 4,2% por lo tanto el llamado es a que disfrutemos estas mayores libertades reunámonos con nuestras familias vengamos a apoyar a los locatarios que han estado tanto tiempo sin poder trabajar pero siempre poniendo la salud como el foco primario yo tengo ese realista abrimos dos días atrás y estamos ya en un más o menos un 20% no es de un 40% un 20% un 25% que logramos salir de una capacidad por ejemplo de este restaurante que tiene 200 personas de capacidad ya son un 25% más o menos de cuoron para que podamos estar la gente pueda nos visitar tema recurrente que no tiene que ver con la actividad pero que le preguntamos insistentemente al alcalde de Santiago porque cada día hay novedades y nuevas opiniones en torno al regreso a clases de manera presencial a propósito de la discusión algunas comunidades educativas están solicitando el retorno a las aulas hay una opinión conocida ya del ministerio de educación vamos a revisar la respuesta del alcalde consultado por este tema en Santiago el 70% de los alumnos de los liceos no residen en la comuna vienen de Quilicura de Puente Alto incluso algunos de Rancagua o sea de toda la región metropolitana y algunos de la región del libertador Bernardo Higgins por tanto ellos pueden transformarse en vectores y se están trasladando en transporte público por eso vamos viendo paso a paso por ahora yo creo que todavía no están las condiciones pero quién sabe más adelante ahí estaba la opinión del alcalde quien una vez más expresa que él es de la idea de volver a clases presenciales en marzo de 2021 y una mesa para discutirlo es parte de esa mesa el colegio de profesores que ya también ha expresado su opinión respecto del tema no volver antes de marzo de 2021 y siempre que se cumplan ciertas condiciones nos despedimos desde el mercado central con estas imágenes comienza a llegar nuevamente el público los comensales a esta zona de la capital que reabre sus puertas o más bien comienza a atender nuevamente al público esta vez en espacios abiertos que tengan una excelente tarde igual para ti Andrea gracias por tu informe y dos exitosos trasplantes pulmonares de pacientes con COVID-19 se realizaron en la clínica Las Condes son los primeros casos que se realizan en Sudamérica con técnica ex vivo vamos al contacto con Josefa Bustos ella nos cuenta más detalles Josefa adelante así es como están muy buenas tardes justamente se trata de los dos primeros trasplantes que ocurren en Sudamérica de pacientes COVID un hombre de 26 años y otro de 36 que específicamente en la clínica Las Condes reciben pulmones después del daño provocado por el COVID-19 y que hoy día realmente vuelven a la vida podríamos decir o no doctor como está muy buenas tardes estamos para 24 horas coméntenos estamos con el jefe de trasplante acá pulmonar de la clínica Las Condes como se encuentran estos pacientes la complejidad de este procedimiento ocurre en pandemia uno podría decir que hay complejidades coméntenos usted un poco bueno efectivamente son dos pacientes que son secuelados COVID quiere decir que sus pulmones digamos fueron totalmente destruidos por el virus lo que significa que su única condición de poder seguir viviendo era a través del trasplante pulmonar son pacientes que estaban conectados previo al trasplante a un sistema de un pulmón artificial que se llama ECMO donde es su único puente digamos su única conexión a poder seguir respirando ellos estaban 70 días ya en esta situación y la única posibilidad luego de reuniones que se tuvieron era el trasplante pulmonar que se realizó con éxito en ambos casos la gran gracia y la ventaja digamos porque tan rápido esto fue que logramos evaluar pulmones a través de la técnica ex vivo que es una técnica donde nosotros podemos evaluar los pulmones antes de ser implantados o sea si existe cualquier duda con respecto a un pulmón nosotros la evaluamos antes de implantarlo eso hace que nosotros trasplantemos con mayor seguridad y no solo eso sino que en nuestras listas de espera si esto se hace como un programa nacional lograríamos disminuir nuestros tiempos de espera y nuestra tasa de mortalidad en las listas de espera doctor si pudiera contarnos usted un poco más porque en general las tasas de trasplante y la donación en Chile es baja en pandemia fue mucho más baja por toda la complicación que generaba el uso de camas críticas en fin pero septiembre si usted nos pudiera aclarar ha habido un aumento inusual en la tasa de trasplante efectivamente yo diría hubo un aumento en septiembre hubo un pic del punto de vista de la trasplantología lo cual es bastante esperable y se ha visto en otros países con respecto a post pandemia que vuelven a surgir los trasplantes o sea en el fondo hay más urgencia los pacientes que estaban en la lista espera en pandemia con los programas digamos imposibilitados de ejercer muchos pacientes pasan a urgencia y cuando se abre una ventana de posibilidad los equipos empiezan a trasplantar ahora ¿qué importancia tiene haber desarrollado estos trasplantes estos procedimientos médicos en plena pandemia? básicamente que logramos avanzar nuestra lista espera y logramos hacer que pacientes digamos cuya única posibilidad de vida es el trasplante pulmonar salgan lo más rápido posible o sea reintegrarlos en su vida lo más rápido posible eso es lo importante ¿de acuerdo? y además determina que en el país existe digamos una capacidad médica tanto pública como privada para trabajar en pandemia ¿de acuerdo? es súper importante hacer mucha mención en el vínculo público-privado que significa esto ¿de acuerdo? para lograr buenos números en trasplante pulmonar y para lograr buenos resultados se necesita la coexistencia y el trabajo en conjunto de la situación pública y la situación privada muchas gracias le damos las gracias al jefe de trasplante pulmonar acá en la clínica Las Condes y pasamos a conocer también otro caso hablamos con Fernanda ella tiene 14 años pudimos a través de Zoom conversar con ella fue trasplantada de ambos pulmones también un procedimiento de alta complejidad que ocurre también en pandemia conversamos con los doctores a cargo también de su procedimiento quienes también hicieron el llamado a las personas a informarse más acerca de la donación y por cierto permitir que conozcamos casos como el de Fernanda y también de estos dos pacientes COVID yo los invito a que pasemos a revisar parte de esas declaraciones luego de un año en que se invitó a la gente a ratificar su voluntad hoy tenemos un registro de donantes limpio y podemos decir que la mayor parte de nosotros somos donantes y es importante educar en eso a la población que pasan mucho tiempo esperando no saben si van a tener o no la posibilidad del trasplante así que el llamado es a que de verdad aumente la cantidad de donantes porque ustedes van a ver ahora nosotros tenemos ya tres niños trasplantados y la vida les cambia absolutamente buenas noticias entonces por todas partes hablábamos de estos dos trasplantes ex vivo de pulmones y también el trasplante bipulmonar de Fernanda que por cierto ponen en la palestra nuevamente el tema de los trasplantes de órganos y también de la donación en Chile por supuesto todos los detalles lo tendremos en nuestra edición central muy bien José Pá gracias por el informe muy buenas tardes y el municipio de Concon en la región de Valparaíso está evaluando suspender los fuegos artificiales de año nuevo debido a la pandemia que pasará en Viña del Mar que pasará en Valparaíso con el año nuevo en el mar Mónica Holguín nos cuenta Mónica adelante cómo estás hola Gonzalo cómo estás muy bien yo por acá es verdad es un anuncio que realizó el alcalde justamente Oscar Sumond en que al menos va a revisar la posibilidad de llevar a cabo el tradicional año nuevo en el mar una fiesta pirotécnica que ustedes saben es una de las más grandes del mundo por sus más de 20 kilómetros de extensión cerca de 20 toneladas también de fuegos artificiales que se lleva a cabo año a año incluso el año pasado con estallido social y todo de todas maneras se llevó a cabo sin embargo este año claro el alcalde de Sumonte todos sabemos ha sido bien crítico con el tema de las cuarentenas en el fondo de las visitas de personas de otros lugares sobre todo santiaguinos que van hacia la comuna de Concon y ahora que están en fase 3 ha dejado ver su temor también por esta fase 3 que permite los viajes interregionales por ejemplo y frente a ello también está evaluando la posibilidad de quizás suspender este evento no es algo que esté determinado aún hay que ver las posibilidades pero la verdad es que haciendo un pequeño testeo entre las personas del rubro gastronómico y también de Conconinos están todos bastante cuadrados con su postura hay que decirlo todos están apostando a en el fondo quizás perder ese día verse perjudicados por una jornada como es el 31 de diciembre pero tener un verano seguro no retroceder de fase por ejemplo a fase 2 si es que así fuera si es que se produjera un rebrote por ello están apostando a cuidarse a mantener la tranquilidad y también las bajas cifras que los tienen ahora en fase 3 con muy poquitos casos activos solo 20 casos 21 casos activos la verdad es que tienen números bastante buenos y es por ello justamente que se encuentran en la fase que están apuestan justamente a eso a perder quizá o perder algo de dinero que ganan en esa jornada pero apuestan a que solamente una jornada un día una noche en que se realizan estas típicas cenas de año nuevo pero claro a tener un verano seguro con visitantes en el fondo con tránsito de personas que les van a permitir un repunte en lo económico sobre todo al rubro gastronómico nosotros fuimos conversar con algunos comerciantes ahí tomarles el pulso también a Conconinos y el alcalde y estas fueron sus impresiones escuchemos sabemos lo que significa en el ámbito del llamado a la gente que venga en el turismo pero hoy día vamos a buscar la alternativa de privilegiar el tema de la salud la seguridad ante digamos una posibilidad de mayores contagios así que por ahora estamos en esa evaluación hemos iniciado las conversaciones definitivamente para que en Concon no se realicen los fuegos artificiales de este fin de año es súper importante evaluarlo y que no se realicen estos fuegos artificiales debido a que en verdad en este momento se junta demasiada gente no sé un gasto de plata innecesario no está de acuerdo con lo que estamos viviendo un cambio de conciencia la idea es elevar la conciencia en todas las personas pero capaz que quitar los fuegos artificiales o ese evento pero presentar al tiempo una propuesta igual de innovadora y buena sí, o deberían frenarlos un poco aunque nos va a afectar porque el tema de la pandemia no es menor entonces si el alcalde durante todo este tiempo se ha preocupado de que la gente no venga a Concon entonces hay que ser como consecuente con lo que él va diciendo y un año que no haya por muchos años no hubieron y se celebraba igual claro, es lo que proponen algunos quizá llevar a cabo un acto simbólico de otro tipo que en el fondo no conlleve quizá la aglomeración en las calles como se junta la gente en la playa sin embargo claro, muchos aluden también a que son espacios abiertos pero aún así es preferible esperar desde luego no es la misma postura que tienen todos los alcaldes Valparaíso por ejemplo la última vez que pudimos conversar con el alcalde él está muy dispuesto a llevar a cabo este evento justamente porque es un evento que ya está pagado son cientos de millones de pesos con un contrato a cuatro años se llevan realizando desde el año 1969 o sea son años de historia y tradición y nunca se han suspendido ni siquiera el año pasado por eso también hay ahí ciertas dudas de qué va a pasar con el resto de los alcaldes la alcaldesa Virginia Rellenato hasta ahora no ha querido pronunciarse al respecto y también bueno conversamos con algunos porteños están bastante temerosos frente a este episodio el año pasado hay que recordar que también por el estallido social por ejemplo se suspendió la fiesta la tradicional fiesta que se lleva a cabo en la plaza Sotomayor porque ahí se reúne gran cantidad de personas entonces quizá habría que buscar llevarlo a cabo pero por ejemplo sin cerrar las calles por ejemplo manteniendo un tránsito normal obviamente sin la fiesta para que no se generen aglomeraciones en las rutas en las distintas vías de acceso y también en las distintas calles de Valparaíso pudimos conversar con algunos porteños también que nos contaron cuáles son sus impresiones escuchemos igual se puede realizar mirándose desde los cerros ya que hay muchos cerros hay mucho espacio abierto entonces igual sería bueno que se hiciera pero con las medidas necesarias van a estar todos juntos porque usted sabe que van todos al puerto al puerto a ver los juegos aquí y ahí se va a expandir más la pandemia no debería realizarse porque está la pandemia y hay que ver las vidas no las entretenciones una que sea hacer un gasto enorme que no corresponde y a la vez prácticamente no debería hacerse porque se acumula mucha gente el de las personas tomando en cuenta todo el tiempo que llevamos en cuarentena en comunas como Viña del Mar Valparaíso que estamos desde julio junio en cuarentena ya van a ser cuatro meses entonces la verdad es que claro ha costado tanto salir de esta fase 1 que estamos acá es que la verdad hay cierto temor desde luego los gastronómicos están abiertos y prestos hasta que esto se pueda llevar a cabo porque significa para ellos también una reactivación económica entonces sin duda creemos nosotros se va a generar una diferencia de opinión entre los alcaldes porque por ejemplo si el alcalde Sumonte decide no llevar a cabo este espectáculo en Concon no creemos que sea la misma postura que tengan los alcaldes por ejemplo de Viña del Mar y Valparaíso que están apostando a realizar este espectáculo porque como les comentábamos ya está cancelado la concesión ya se hizo es un contrato a cuatro años entonces de todas maneras quizá van a llevarlo a cabo como ha sido la tónica y los comentarios también que es la solicitud que tienen desde el rubro gastronómico y también desde los hoteles acá en ciudades tan turísticas como son la ciudad jardín y también Valparaíso habrá que ver qué pasa en la discusión todavía falta un poco pero claro ya se empiezan a discutir estos temas porque estamos entrando ya al mes de octubre prontamente claro se viene el verano también y sin duda hay que tener todo esto planificado porque son eventos que no se planifican de un día para otro así que hay que tener todo más o menos claro para ver qué va a ocurrir y desde luego ahí les vamos a estar contando qué sucede con esto si finalmente el alcalde Oscar Sumonte de Concon se decide a suspenderlos definitivamente y lo anuncia o si se cuadra con el resto de los alcaldes para llevar a cabo esta tradicional fiesta pirotécnica de año nuevo en el mar acá en la región de Valparaíso Gonzalo veremos qué pasa con estos eventos que son tan emblemáticos pero sin duda en el contexto COVID todo se está revisando seguimos en contacto Mónica gracias por tu informe buenas tardes con buses de uso exclusivo para estudiantes y estrictos protocolos sanitarios el liceo industrial de Temuco retomó las clases presenciales para una de sus especialidades Josefa Iturriaga tiene el informe Josefa ¿cómo estás? Sí ¿cómo están? Muy buenas tardes se trata del tercer establecimiento educacional de la región de la Araucanía el que retoma las clases gradualmente de manera presencial la semana pasada fue un colegio de la ciudad de Traigén el primero luego el día de ayer lo hizo el colegio Pumagüe de la ciudad de Temuco y hoy es el liceo industrial también de la ciudad de Temuco de la capital de la región de la Araucanía el que retoma entonces estas clases de manera gradual a partir entonces del día de hoy y lo hizo temprano por la mañana a las 9 llegó el primer grupo el que fue trasladado en un bus que fue dispuesto además por el liceo y luego llegó otro grupo a las 10 de la mañana ¿por qué no lo están haciendo en transporte público? esto con la idea de precisamente evitar contagios con coronavirus acá se están estableciendo estrictos protocolos de higiene y seguridad no solamente este bus en el que son trasladados los estudiantes sino también en cuanto ingresan inmediatamente deben por ejemplo lavarse las manos hay acá unos lavatorios dispuestos para que todos los estudiantes que lleguen hasta este lugar entonces comiencen con este proceso de higienización de manos hay acá dispuesto jabón también agua y toallas para que puedan lavarse las manos posteriormente ellos pueden ingresar hasta los distintos talleres lo van a hacer en dos grupos de 10 personas cada uno separados van a estar en estos talleres durante todas las jornadas sin poder salir de ellos en caso por ejemplo de algo tan básico como ir al baño van a tener que lavarse las manos al salir lavarse nuevamente las manos al ingresar al baño y luego también al ingresar hasta estos talleres está entonces realizando este regreso a las salas de clases de manera gradual y también bajo estrictos protocolos una medida muy innecesaria así lo han catalogado los estudiantes de cuarto medio esto porque sus clases al ser un liceo industrial son estrictamente prácticas a través de internet no era lo mismo eso es lo que han dicho ellos conversamos precisamente con los estudiantes están o no contentos de volver a clases revisemos si lo hablé con mi familia y me apoyaron en el boludo porque quiero terminar luego mi cuarto medio es más práctica que teoría entonces necesitamos estar acá no, no era lo mismo por ejemplo por mi la falta de señal más o menos y me ayudó mucho eso lavando las manos alcohol gel limpiando los pies llegar al taller lavar nuevamente las manos ponernos nuestro protector la mascarilla ya puesta desde la entrada se trata de un proceso totalmente voluntario ninguna familia puede ser obligada a retornar de manera presencial eso sí para quienes lo hagan las autoridades han asegurado que están dispuestos todos los protocolos necesarios para precisamente asegurar la salud de los alumnos que vuelvan a clases que va a pasar por ejemplo si es que se detecta algún caso positivo si es que hay algún estudiante si es que hay algún docente con algún síntoma de COVID-19 así ha dado cuenta la autoridad el Ceremi de Educación de la región de la Araucanía qué va a pasar en ese caso lo revisamos en sus impresiones el protocolo indica que los contactos directos deben ser llevados a cuarentena preventiva hasta que se compruebe la existencia del contagio propiamente tal o la posibilidad de contagio si esta situación se hace mayor entonces el establecimiento educacional suspende de acuerdo a lo que establece también el protocolo no se descarta de todas maneras la posibilidad de hacer los exámenes pero en el protocolo inicial no está establecido ahora lo importante es que hemos trabajado en conjunto con todos de tal manera de que las instancias de sanitaria se cumplan a cabalidad eso quiere decir que el uso de mascarilla permanente lavado de manos permanente y la distancia respectiva bajo estrictos protocolos y también estrictas medidas el liceo industrial de la ciudad de Temuco se convirtió entonces en el tercer establecimiento educacional en retornar a las salas de clases esto en medio de esta pandemia esta crisis sanitaria que mantiene hoy la preocupación a nivel mundial nosotros nos mantenemos por supuesto muy al tanto de lo que va a seguir ocurriendo acá desde la región de la Araucanía muy bien gracias por el informe buenas tardes bien vamos a ir al palacio de la moneda hay novedades en torno a los subsidios para la contratación de mujeres en el contexto que se está viviendo donde se han conocido hoy día las cifras de desempleo 12,9% pero fundamentalmente está impactando a mujeres y a jóvenes Valentina Reyes tiene más antecedentes de una actividad Valentina que está a punto de iniciar el presidente si Gonzalo como estás buenas tardes el presidente en este minuto está en una reunión con mujeres trabajadoras y el objetivo de este encuentro es destacar el impulso que busca dar el gobierno al empleo femenino estamos esperando que el presidente baje y entregue unas palabras de hecho ya vemos a su equipo gráfico adelantarse así que debe venir cerca hay que recordar que las mujeres son el sustento de 2,4 millones de hogares un 42% del total del país y las mujeres han sido fuertemente afectadas por la pandemia alrededor de 900 mil han perdido su trabajo y su tasa de participación en la fuerza laboral ha caído un 42% esto significa un retroceso en la participación femenina laboral en torno a 10 años ahí ya vemos que el presidente Sebastián Piñera baja acompañado de la primera dama Cecilia Morel la ministra de la mujer la ministra del trabajo y un grupo de mujeres trabajadoras hay que señalar adicionalmente que el 96% de las personas que se encuentran fuera del mercado laboral por responsabilidades femeninas son las mujeres es por esto que recordemos el plan de subsidio al empleo que se presentó el día domingo tiene un especial énfasis y eje en el empleo femenino además también del empleo de jóvenes el plan de subsidio al trabajo contempla una inversión de 2 mil millones de dólares y busca crear hasta un millón de empleos y ya lo decíamos uno de los focos son las mujeres los jóvenes y las personas con capacidades diferentes en el caso de las trabajadoras mujeres el programa considera beneficios adicionales el monto del subsidio ascenderá un 60% del sueldo bruto de cada nueva contratación con un tope de 270 mil pesos mensual ya está el presidente entonces va a entregar algunas palabras respecto a cómo el gobierno está buscando impulsar el empleo para las mujeres que se ha visto fuertemente golpeado por la pandemia queremos dar una cariñosa y cordial bienvenida a esta casa de todos a un grupo de mujeres trabajadoras de nuestro país y tenemos mucho que compartir en primer lugar pusimos en marcha un programa de protección del empleo que ha permitido a muchas personas poder mantener la relación laboral durante estos tiempos de pandemia afortunadamente más de la mitad de las personas que se acogieron a este sistema de protección del empleo ya lo han recuperado pero además de eso dimos a conocer hace pocos días un programa para darle un fuerte impulso a la creación y a la recuperación de los trabajos que hemos perdido y ese programa que tiene como meta crear o recuperar un millón de empleos tiene un enfoque de género porque el impulso el subsidio que es de hasta 50% de la remuneración y hasta 250 mil pesos tiene un trato especial para las mujeres donde llega a 60% de la remuneración y el subsidio puede alcanzar hasta 270 mil pesos mensuales ¿por qué? porque creemos que es muy importante ayudar a los que más lo necesitan y las mujeres tienen que hacer un esfuerzo muy grande para poder compatibilizar muchas veces el mundo de la familia con el mundo del trabajo ojalá compartiéramos más hombres y mujeres en el mundo de la familia y también en el mundo del trabajo pero yo quisiera compartir con ustedes algunas buenas noticias ayer presentamos el proyecto de presupuesto para el año 2021 es un presupuesto que tiene como prioridad crear trabajos recuperar nuestra economía proteger nuestra salud y hacernos cargo en forma especial con un cariño especial de los grupos más vulnerables que más lo necesitan los niños las mujeres los adultos mayores las pymes pero hoy día conocimos los resultados de la encuesta sobre empleo del Instituto Nacional de Estadística y yo creo que después de tantos meses tan duros de tantas noticias difíciles es bueno compartir buenas noticias porque como lo dijimos ayer estamos empezando a ver cómo el empleo empieza a recuperarse de hecho en el último trimestre respecto a los trimestres inmediatamente anterior logramos crear 119 mil empleos antes veníamos destruyendo empleos estamos empezando a crear empleos pero todavía sabemos que nos queda mucho camino por recorrer porque habíamos perdido un poco más de un millón ochocientos mil empleos con esta creación del último trimestre la pérdida es de un millón setecientos treinta y cinco mil empleos una gran tarea un gran desafío que yo espero sea algo que nos una nos convoque nos motive juntos a trabajar para recuperar o crear esos empleos pero también es verdad que más de la mitad de los 119 mil empleos que logramos recuperar en el último trimestre de acuerdo a el instituto nacional de estadísticas más de la mitad de esos nuevos empleos fueron para mujeres sin duda son buenas noticias y estamos viendo que después de largos meses en que la pandemia del coronavirus la recesión de la economía mundial nos ha golpeado con mucha fuerza ha provocado dolor sufrimiento angustia carencias privaciones estamos empezando a ver cómo el empleo empieza a crecer cómo la actividad económica se empieza a recuperar cómo el país se empieza a poner de pie y en marcha y por eso termino estas palabras agradeciendo a las mujeres que nos acompañan hoy día por lo que ellas aportan y han aportado a sus familias y a su país y haciendo un llamado a mis compatriotas este es el mes de septiembre el mes de la primavera el mes de la patria pero también el mes de la esperanza ojalá en lugar de estar confrontándonos unos con otros podamos unir nuestras voluntades y nuestros corazones para que nuestro país pueda ponerse en marcha para que el empleo vuelva a crecer para que la calidad de vida empiece a mejorar y para que todas las familias chilenas puedan tener un futuro con más fe con más esperanza así que agradezco a los ministros y ministras aquí presentes agradezco a las parlamentarias que nos acompañan a través del mundo virtual agradezco también a mi mujer que me soporta y agradezco a todos mis compatriotas porque sé que ha sido un año muy difícil muchas gracias agradecemos la palabra bien el presidente Sebastián Piñera entonces destacando el plan de subsidio al empleo en donde el énfasis son las mujeres pero también destacando las últimas cifras de desempleo que alcanzaron el 12,9% se han creado alrededor de 119 mil trabajos dijo el mandatario pero hay que recordar que se perdieron un millón ochocientos mil empleos debido a la pandemia el presidente Piñera llamando a la unidad no a confrontarse para poder mejorar las condiciones de vida de los chilenos a las ministras de estado que nos han acompañado al subsecretario del trabajo muy bien Valentina muchísimas gracias por el informe buenas tardes buenas tardes el tiempo veamos el informe del tiempo junto a Yael chef que la tenemos en contacto Yael si como están muy bien adelante esperamos con ansias tu pronóstico que bueno bueno les cuento entonces un día ya volviendo un poquito a ser primaveral porque ya tenemos un cielo entre sol con nubes acá en la zona central de nuestro país vamos a ir con todos los detalles y partimos entonces con la zona norte donde tenemos un cielo con nubes todavía en sectores de la costa nubes que están quebrando cuando digo quebrando me refiero a que de a poquito va a empezar a verse algo de sol algo de cielo también en sectores interiores va a estar mayormente despejado durante esta tarde solamente en Arica Parinacota en sectores interiores sí todavía vamos a tener algunas nubes la región de Atacama va a estar con nubosidad en sectores costeros ya prácticamente está despejado sectores de los valles con temperaturas dentro de todo que van a ser bastante cálidas mientras que la región de Coquimbo tiene un cielo mayormente despejado pero las temperaturas máximas en sectores costeros se mantienen dentro de todo bajas y van a estar cercanas a los 16 17 grados durante esta tarde en sectores interiores sí de la región de Coquimbo aumentan las temperaturas durante el día de hoy nos vamos a revisar qué pasa con la zona central donde tenemos un día con nubosidad parcial pero más bien de repente soleado incluso entre la región de Valparaíso y la región metropolitana las temperaturas también aumentan en comparación con ayer la máxima en los Andes debería alcanzar los 23 grados mientras que la región de O'Higgins la región del Maule Ñuble y Bio Bio se mantiene con abundantes nubes durante esta tarde y las temperaturas máximas ahí sí que van a ser un poquito más bajas por ejemplo Chillán Concepción esperamos que las máximas estén cercanas a los 13 14 grados y de todas maneras podría caer algún chubasco pero ya de forma aislada tanto Ñuble como la región del Bio Bio nos vamos a revisar qué pasa con la zona sur del país donde también tenemos un cielo donde predominan las nubes algo de sol a rato sí se podría ver y también esperamos que puedan caer algunos chubascos durante esta tarde pero de forma ya bastante ocasionales y bastante debilitadas y las máximas sí en la zona sur se mantienen bajas por ejemplo Temuco en este momento tiene tan solo 8 o 9 grados debiese subir un poquito más la temperatura pero de todas maneras va a ser un día predominantemente frío para la zona sur del país vamos a revisar ahora a la zona austral donde tenemos un cielo con nubes en la región de Aysén y esperemos precipitaciones que partan durante la tarde probablemente en la zona sur de Aysén ya comenzaron las precipitaciones pero en el sector centro y norte de Aysén parten las precipitaciones durante esta tarde y también podríamos tener algunos chubascos de agua nieve en sectores interiores de esa región Magallanes en cambio va a estar con un cielo nublado durante el día de hoy esperamos nevadas nevadas que van a ser principalmente débiles pero por ejemplo en Puerto Williams las precipitaciones tipo nieve o sea nevadas han sido dentro de todo bastante intensas durante las últimas horas y por eso tenemos entonces nevadas y a la vez vamos a tener temperaturas que van a ser bastante bajas en la región de Magallanes y también podrían estar acompañadas a rato de viento de 80 kilómetros por hora nos vamos a la región metropolitana donde ya en estos momentos alcanzamos los 17 grados la temperatura máxima que esperamos el día de hoy va a estar entre los 18 hasta los 20 grados y nos van a acompañar nubes durante el día nubes principalmente altas que de todas maneras va a poder aumentar un poquito las temperaturas máximas durante esta jornada cómo se nos vienen los próximos días entonces los vamos a revisar en estos momentos mañana jueves vamos a tener una temperatura mínima que va a estar cercana a los 5 grados vamos a amanecer con nubes en la zona central y también la región metropolitana claramente durante la tarde esperamos que vayan quebrando las nubes si volvamos a ver algo de sol aumentan las temperaturas debiésemos estar mañana cercanos a los 20 grados el día viernes baja las temperaturas mínimas ¿por qué? porque el cielo va a estar mayormente despejado durante la noche y durante la madrugada eso contribuye a que las temperaturas mínimas vayan a bajar por eso 2 grados tan solo temperatura mínima pero la máxima va a estar cercana a los 21 grados vamos a tener el cielo mayormente despejado por la tarde a fines del día van a ingresar algunas nubes principalmente a sectores de la precordillera el día sábado también vamos a tener algunas nubes descienden un poco las temperaturas máximas y la mínima se mantiene baja el día domingo esperamos el que sea el día con mayor sol con menos nubes acá en la región metropolitana y las temperaturas también van a estar bordeando los 20 grados al igual que el día lunes los próximos días entonces Gonzalo se ve que las temperaturas mínimas van a estar bastante bajas así que los que salen temprano por la mañana abríguese bien porque realmente van a estar bajas temperaturas mínimas que ya estamos desacostumbrándonos a que tengamos temperaturas tan frías por la mañana pero de todas maneras abríguese entonces por la mañana y en cuanto a las temperaturas máximas vemos que va a estar más o menos parejitos cercano a los 20 grados un poquito más un poquito menos para los próximos días muy bien gracias por el informe buenas tardes Yael buenas tardes y luego de permanecer cerrado durante siete meses fue incendiado por desconocidos en dos oportunidades el café literario del parque Agustamante será remodelado para los vecinos del sector como parte del proyecto de recuperación de la comuna de Providencia Cristian Cereceda nos cuenta más Cristian ¿cómo estás? Hola ¿cómo están? muy buenas tardes claro es una muy buena noticia para el mundo cultural para el mundo de la literatura y también para los mismos vecinos tanto de Providencia como de otros sectores de la región metropolitana porque ya hace muy pocos minutos se anunció un plan de remodelación para recuperar lo que es el café literario acá en la comuna de Providencia que actualmente se encuentra cerrado el público de forma gratuita recordemos desde febrero a la fecha entendiendo primero que a fines de octubre en el contexto del estallido social fue vandalizado por lo tanto ya se encontraba cerrado sin embargo no estaba quizás tan destruido como si iba a ocurrir posteriormente a fines de febrero cuando fue atacado fue incendiado y ya desde esa fecha que no se encuentra abierto al público de hecho se tenía ya planificado abrir este recinto cultural a fines de marzo por lo tanto se ha aplazado y todavía no hay una fecha clara cuando va a poder volver a atender al público hoy en día este lugar se encuentra irreconocible por fuera está totalmente rayado también con latas para cuidar lo que es el fronti y en su interior se encuentra destruido quemado un olor bastante denso que no permite la circulación ni el paso además no hay nada recordemos que se perdieron casi de 10.000 libros durante el incendio que se provocó a fines de febrero por lo tanto es una muy buena noticia que se anunció durante esta jornada lo que sí no hay plazos definidos el municipio de Providencia espera que a fines del primer semestre del próximo año se tenga ya una fecha tentativa para reabrir lo que es el café literario hay otros dos puntos también que se van a recuperar que es el café literario del parque Balmaceda y el museo de los Tajamares pero que podría demorar su recuperación entre uno hasta dos años por lo tanto va a ser un trabajo importante el que se va a realizar para poder recuperar este recinto cultural literario también para los mismos vecinos pasemos a revisar esas declaraciones en este momento hemos empezado las labores de limpieza este edificio tenía un seguro y se está haciendo con dinero de seguro estamos en este momento en etapa de limpiar todo porque va a entrar una empresa especialista que va a hacer primero un catastro de todos de toda la destrucción que hay y después ellos mismos van a hacer todos los planes ¿no es cierto? para recuperar todo lo perdido nosotros debiéramos a fines del primer semestre del próximo año ya estar abriendo este espacio lo que sí hay que dejar claro es que es solamente el anuncio ahora se viene un trabajo importante bastante intenso de aquí para los próximos días semanas y meses pensando en que lo primero va a ser un catastro qué tan dañado se encuentra este recinto como también los otros que se encuentran cerrados que fueron también clausurados de forma oportuna para evitar ataques lo cierto es que ese va a ser el primer paso luego ya se viene la remodelación y saber qué lugares hay que atacar principalmente hay que primero recuperar el piso parte de la estructura los muebles también que fueron quemados por lo tanto es un trabajo bastante planificado el que se viene para la municipalidad de Providencia pero ya está este anuncio de recuperar lo que es este lugar acá el café literario ubicado en el parque Bustamante y también el café literario del parque Balmaceda y el museo de los Tajamares para recuperar todos estos recintos culturales literarios para los mismos vecinos que son gratuitos por lo tanto es una gran pérdida la que se tiene para los vecinos y la comunidad que asista a estos lugares culturales y también literarios por supuesto que sí Cristian gracias por ese informe muy buenas tardes y este miércoles el ministerio de salud dio a conocer un nuevo balance de COVID-19 donde destacó que en las últimas horas hubo 16 fallecidos lamentablemente y 1684 casos nuevos positivos la cifra total de personas diagnosticadas alcanzó 462.991 esto desde el comienzo de la pandemia de los que 13.661 están activos la cantidad de víctimas fatales total llegó a 12.741 el gobierno el gobierno informó que existen 850 personas en unidades de cuidados intensivos de las cuales 630 están con ventilación mecánica y 116 en estado crítico destacaron también que hay 457 ventiladores disponibles finalmente informaron que se entregaron resultados de más de 27.000 exámenes PCR en las últimas 24 horas con una tasa de positividad que aumentó a un 6,1% con esa información nos vamos a un breve alto volvemos de inmediato con más noticias bien el Instituto de Salud Pública autorizó la realización de los ensayos clínicos de las vacunas Janssen y Sinovac Biotic investigaciones que se van a realizar bajo el alero de las universidades de Chile y Católica comienza la etapa de reclutamiento de los voluntarios y el proceso de fase 3 vamos al contacto con Aranza Fernández ella nos amplía esta información Aranza ¿cómo estás? ¿cómo estás Gonzalo? muy buenas tardes claro son buenas noticias ya para esta lucha contra el coronavirus que tantas muertes ha causado en nuestro país y en el mundo el Instituto de Salud Pública ha autorizado entonces el ensayo clínico de esta fase que va a permitir que las personas en Chile puedan ser voluntarias y puedan probar las dos vacunas la Sinovac Biotech y también la Janssen se aprueban estos dos ensayos clínicos uno liderado por la Universidad Católica otro liderado por la Universidad de Chile ¿y cómo se va a hacer esta prueba? se espera reclutar a 3.000 personas casi la mitad de ellas va a ser personal de la salud que son personas que están realmente muy expuestas al contagio del virus y que por lo tanto podrían ser personas que necesiten con mayor apuro esta vacuna pero hay criterios por supuesto para quienes quieran ser voluntarios está todavía en estudio y evaluación cómo va a funcionar esta etapa de voluntariado si es que las personas se van a poder inscribir o si van a ser las mismas universidades que están haciendo estos ensayos clínicos quienes van a solicitar y van a ir a reclutar las personas directamente y van a hacer invitaciones directas a quienes puedan participar de estos ensayos pero en general quienes pueden participar de estas pruebas son hombres y mujeres entre 18 y 59 años no pueden en primera instancia participar mujeres embarazadas personas que tengan algún tipo de virus algún tipo de virus infeccioso como por ejemplo fiebre o coronavirus al momento de recibir esta vacuna pero si por ejemplo pueden participar quienes tengan enfermedades crónicas como por ejemplo obesidad la vacuna Sinovac Biotec que está liderada por la Universidad Católica va en principio a hacer pruebas en trabajadores de sus propios centros de salud y luego se va a ampliar a personas que también tengan algún tipo de alto riesgo de contagio la vacuna Janssen está también pensada probarse en personal de la salud pero también nos contaban que se va a poder probar en personas comunes y corrientes que puedan participar de estas pruebas pero que aún no tienen definido cómo va a ser esa inscripción que probablemente va a ser una invitación directa a personas para que puedan ser parte de estos ensayos clínicos y también esperan poder ampliarse más adelante a personas mayores de 60 años quienes también por supuesto corren riesgo con este virus esta mañana estuvo aquí en el Instituto de Salud Pública el Ministro de Salud también por supuesto el director del Instituto de Salud Pública quienes nos dan más detalles de qué es lo que significa esta fase 3 de ensayo clínico para nuestro país escuchemos Chile puede y debe además participar en todos estos estudios de fase clínica 3 para aprobar estudiar y ojalá sacar adelante el desarrollo de estas vacunas sabemos que mientras no tengamos vacuna el virus va a seguir avanzando por lo tanto es una esperanza que tiene no solo Chile sino que la humanidad entera para llevar a cabo estos proyectos que permitan obtener vacunas que crean anticuerpos en los seres humanos y evitan la diseminación del virus podemos decir que ya tenemos dos estudios clínicos aprobados y que estamos pronto a aprobar un tercero esto es muy importante para justamente iniciar todo el proceso que viene viene un proceso fuerte potente de buscar la forma de tener y asegurar vacunas en Chile para eso hay que partir con los estudios clínicos acto seguido hay que traer de importación estas vacunas a Chile y por lo tanto tenemos que revisar como instituto de salud pública todo lo que tiene que ver con la fabricación que tiene que ver con la calidad del producto claro se da esta autorización por parte del instituto de salud pública pero ojo porque los ensayos no comienzan inmediatamente tienen que llegar a estas vacunas desde los países donde proceden a Chile luego distribuirse en distintos centros de salud con los que se va a trabajar para poder hacer estas pruebas y después de eso poder aplicarse a la población las personas que lideran estos estudios acá en Chile personal de la Universidad de Chile y también de la Universidad Católica estar estimando que en unas dos semanas con mucha esperanza tres semanas o cuatro semanas ya se puede aprobar estas vacunas en la población principalmente y en primera etapa en personal de la salud nosotros por supuesto conversamos con aquellos que están liderando estos estudios acá en Chile ellos son Miguel O'Ryan académico investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también Alexis Caleri director del Instituto Milenio e Inmunología e Inmunoterapia que también lidera las pruebas de la vacuna Sinovac Biotech acá en nuestro país nos contaron algunos detalles respecto a cómo van a ser estas pruebas y qué viene ahora con este estudio en fase 3 ensayos clínicos en nuestro país escuchemos con esta aprobación vamos a rápidamente empezar a implementar el proceso de enrolamiento de los sujetos normalmente esto podría tomar dos a tres semanas en términos de poder iniciarse era fundamental contar con esta aprobación y destacar el hecho de que no solamente va a participar la Universidad Católica como centro sino también van a ser otras siete u ocho centros en Santiago y otras regiones esperando justamente tratar de hacer que este estudio sea lo más territorial posible esto no hay importación de vacunas para llegar a usar estamos viendo si estas vacunas van a ser eficaces si van a ser seguras es una etapa fundamental y estamos trabajando muchas universidades en este esfuerzo específicamente y quiero agradecer a muchos grupos de personas cientos de personas que van a estar participando en que estos ensayos clínicos sean muy robustos y que estén al estándar internacional que se requiere para que la información de seguridad y eficacia que de ahí vengan puedan ser de la calidad requerida cuando podríamos tener una vacuna para la población general en nuestro país no hay fechas todavía por supuesto pero lo que sí podemos aclarar es que el seguimiento de aquellas personas que reciban estas pruebas de una u otra vacuna dura aproximadamente un año y medio a dos años eso no significa que en otras partes del mundo los estudios que ya han comenzado de esas mismas vacunas puedan en algún minuto tener un resultado positivo y ya podamos comenzar a recibir vacunas en nuestro país se estima lo ha dicho la OMS a algunos medios de comunicación para el próximo año el segundo semestre del 2021 quizás podría haber alguna vacuna acá en Chile al menos comienzan entonces estos dos ensayos clínicos hay también un tercero y un cuarto laboratorio que está tratando de ser aprobado aquí en el ISP por supuesto hay estrictas medidas de seguridad para que puedan avanzar las vacunas a la fase 13 puedan probar en la población pero además de estas dos hay otras dos más que están esperando entonces la autorización de la comisión de estudios del Instituto de Salud Pública para también poder comenzar a ser probados en la población Gonzalo muy bien Aranza muchísimas gracias por tu informe muy buenas tardes internacional bueno ha sido el tema que ha marcado las noticias internacionales Andrea Aguilar el debate que bueno empezó ahí con un cruce de opiniones uno pensaba que iba a ser pero después no se entendía nada o sea impresionante es lejos el debate más confrontacional que hemos visto ¿no? el más caótico sin duda Gonzalo muy buenas tardes y tiene que ver obviamente con este enfrentamiento que se registró en las últimas horas como vemos en imágenes entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden que hay que decirlo ya retomaron hoy sus actos de campaña después de ese acalorado debate que protagonizaron anoche Biden está ahora de viaje en tren en los estados de Ohio y de Pensilvania mientras que Trump va a estar en Minnesota que fue uno de los estados que recordemos perdió hace cuatro años luego de este encuentro que ha sido a todas luces caótico desorganizado cargado de ataques personales de muchas interrupciones que le impidieron a la gente justamente poder justamente de cierta forma entender lo que los candidatos estaban tratando de comunicar en el caso del presidente Donald Trump un discurso mucho más confrontativo mientras que Joe Biden estuvo más centrado en hablarle a los votantes repasemos quizás uno de los momentos más comentados de este primer debate presidencial en Estados Unidos yo quiero asegurar yo quiero asegurar que el presidente puede dejarlo terminar señor no, él no sabe cómo hacer eso solo perdiste la izquierda acordaste con Bernie Sanders en el plan pero no, él no sabe de lo que se llama este payaso es lo que le dice Donald el presidente Biden a Donald Trump justamente y tiene que ver también con un ataque completamente confrontacional entre ambos candidatos no se pudieron escuchar los argumentos y era una de las grandes críticas que hacían también los expertos después de que termina este debate quizás otro de los momentos más comentados del primer debate fue la negativa del presidente Donald Trump de desligarse y de condenar a los supremacistas blancos que se han generado episodios de violencia sabemos en las manifestaciones raciales parte de estas declaraciones también las tenemos acá repasemos The American people have a right to have a say in them white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland Are you prepared to specifically do it I would say almost everything I see is from the left wing not from the right wing So what are you saying I'm willing to do anything I want to see peace Then do it sir Do it say it Do you want to call them What do you want to call them Give me a name Give me a name White supremacists and white supremacists White supremacists and white supremacists Stand back and stand by Bueno justamente este tono confrontacional lo mantuvo Trump durante todo el debate Biden por momentos tuvo también problemas para aislar las ideas para escapar del asedio de Trump Recordemos que el presidente ha tratado de pintar al candidato como un candidato de 77 años demasiado mayor para poder enfrentar la presidencia de Estados Unidos pese a que solamente se llevan cuatro años y la idea también de Trump fue tratar de desconcentrarlo de apelar a ciertos ataques personales incluso de atacar a sus hijos pero según las encuestas que han revelado CNN y CBS fue el ganador del debate digamos Biden de cierta forma por poder haber pasado este espacio de la confrontación y haber dado de cierta medida algunos argumentos que escuchamos a continuación una diferencia a todas luces entre el tono que usaron ambos candidatos recordemos que esto va a ser el primer de los tres debates que tienen ellos programados el siguiente lo vamos a ver el 15 de octubre luego el final lo veremos el 22 de octubre no se prevé que haya un cambio de tono si algunos expertos dijeron que de repente Trump podría ser un poco más confrontacional incluso más de lo que vimos anoche y que seguramente Biden podría entrar a apelar argumentos un poco más emocionales recordemos también que la próxima semana vamos a tener un nuevo debate esta vez entre los vicepresidentes entre Kamala Harris y también Mike Pence que se espera sea un debate de un tono y de un nivel completamente distinto importante mencionar también que fue el titular de la mayoría de los medios a nivel internacional fue también el tono en el que ambos candidatos se alejaron de la figura presidencial de los valores republicanos decían en muchos medios frente a este primer debate un debate que para muchos expertos no tuvo altura no tuvo argumentos tuvo sí muchas interrupciones incluso uno de los papeles más criticados también fue el del moderador Chris Wallace el presentador estrella de Fox News que se vio apabullado por la cantidad de información y sobre todo por el enfrentamiento sin ninguna clase de respeto que no se había visto también dicen los analistas entre dos candidatos presidenciales el desprecio la falta de respeto entre ambos la falta obviamente de química a la hora de tratar de hilar una conversación los grandes temas fueron seis temas que se abordaron durante este debate recordemos inició el debate en el tema sanitario luego pasa el tema del COVID también se habló de la economía quizás uno de los puntos más sensibles de este debate tuvo que ver también con el tema de la votación por correo que ha sido uno de los grandes problemas también en Estados Unidos bueno veremos entonces la próxima semana este debate vicepresidencial y a ver si cambia un poco el tono en la carrera presidencial de Estados Unidos por ahora nos vamos a Argentina porque falleció hoy Kino el dibujante argentino que creó la entrañable historieta de Mafalda la noticia fue confirmada por su editor Daniel Dinsvisky quien a través de su cuenta de Twitter aseguró se murió Kino toda la gente buena en el país y en el mundo lo va a llorar el dibujante falleció este miércoles luego de haber estado hospitalizado por un accidente cerebrovascular la semana pasada recordemos que él había recibido el premio príncipe de Asturias en el año 2014 y de hecho ayer se conmemoraron los 56 años de la publicación de la primera viñeta de Mafalda esto fue en 1964 luto en el mundo de las artes y las letras hispanoamericanas con la muerte de este gigante de la caricatura y por supuesto el padre de esta caricatura de Mafalda volvemos a Estados Unidos ahora para hablar de todo el drama que está viviendo Disney esta industria del entretenimiento porque anunció que va a despedir a 28 mil empleados en Estados Unidos esto por el tema del impacto económico que ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre todo en los parques temáticos este recorte afectará a parques de diversiones a cruceros a eventos también a los productos derivados lo que va a impactar en un 13% del personal total de 223 mil a nivel global recordemos que entre abril y junio la facturación de estas actividades cayó un 85% comparado con el mismo periodo del año pasado en Estados Unidos Disney no ha podido reabrir sus parques ubicados en California dos de sus principales resorts han permanecido también cerrados desde marzo el último trimestre la compañía perdió 4 mil 700 millones de dólares como consecuencia del cierre de los parques y también del aplazamiento de los estrenos de las películas importantes unos efectos negativos que se han compensado de cierta manera con parte de la demanda del servicio de streaming de Disney Plus donde se estrenaron algunas películas estamos hablando por ejemplo de Mulan y también de Hamilton seguimos en Estados Unidos pero veamos ahora una imagen que ha sido captada por conductores justamente en la parte de Pensilvania un sorprendente paso de un meteorito que ilumina el cielo un fenómeno que pudo ser visto desde Pensilvania también desde Ohio cuando una potente luz cruza el cielo nocturno de estos estados usuarios de las redes sociales informaron también de este hallazgo en ciudades como Pittsburgh informaron que vieron lo que parecía ser una especie de bola de fuego esto fue sobre las 4 de la mañana del día de hoy expertos aseguran que la luz correspondería a un meteorito aleatorio que permaneció en los cielos por un corto tiempo antes de desaparecer lo que ha dicho la sociedad estadounidense de meteoros es que ha recibido más de 200 llamadas para reportar este avistamiento vamos a Argentina ahora porque hay conmoción en el vecino país por el caso de un policía que murió después de ser apuñalado en vía pública cuando se dirigía a cumplir su turno este fatal incidente se produjo en el barrio porteño de Palermo donde el oficial identificado como Juan Roldán de 33 años fue atacado por un hombre que sacó un cuchillo desde su mochila en plena vía pública y lo apuñaló en el pecho el agresor también recibió disparos y murió horas más tarde en un hospital este miércoles de hecho se llevó a cabo el funeral del uniformado cuya muerte ha conmocionado a Argentina y también las redes sociales se han llenado de mensajes de familiares de amigos y de ciudadanos para expresar su dolor por la muerte de este policía a los que también por supuesto se sumó el presidente Alberto Fernández mientras que el gobierno decretó un día de duelo nacional vamos ahora a noticias de Europa porque una empresa del Reino Unido está trabajando en estos momentos en un revolucionario trajejet para ser utilizado en las labores de rescate en las montañas de Gran Bretaña se trata de la compañía Gravity Industries que ha estado trabajando con paramédicos en una zona rural para probar las capacidades de este traje en situaciones de emergencia en la simulación una niña de 10 años cae a un acantilado sufriendo una grave lesión en una de sus piernas pero después de recibir las coordenadas del accidente el rescatista vuela al lugar y en solo 90 segundos llega a su objetivo esto en un tramo que socorristas a pie demorarían unos 25 minutos el traje alcanza una velocidad de poco más de 50 kilómetros por hora y cuenta con 5 pequeños motores a reacción montados en los brazos y también en la espalda del piloto esta empresa ve con gran optimismo el uso de este traje tomando en cuenta que en la zona en la que se efectuó el simulacro el año pasado hubo solamente 584 llamados de emergencias reales a raíz justamente de accidentes de montaña y terminamos en Islandia con las imágenes del avisamiento de ballenas porque después de un mes de aclimatación en piscinas especiales dos ballenas belugas se dieron su primer baño en el santuario de aguas abiertas en este país se llaman pequeña gris y pequeña blanca fueron liberadas en la bahía de Kletvik como parte de su preparación para que en un futuro próximo regresen a su hábitat natural estas dos ballenas llegaron a Islandia desde China el año pasado y fueron mantenidas en una piscina cubierta para adaptarse a toda su nueva vida ahora nadaron por primera vez en un espacio más abierto en el santuario que tiene 32.000 metros cuadrados y además 10 metros de profundidad sus cuidadores indicaron que ambas ballenas se han adaptado muy bien a su entorno más natural Gonzalo muy bien Andrea muchísimas gracias por toda la información con esas imágenes nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más noticias Andrés Fidel está con nosotros la información de la economía ¿cómo estás? hoy día el Instituto Nacional de Estadística se entregó cifras de desempleo claro los números son muy malos pero son menos malos respecto al que se entregó el trimestre anterior entonces como dicen los expertos comienza una pequeña línea de recuperación no estamos diciendo que está la luz al final del turno sino que hay una recuperación los números por lo menos en cantidad de empleos destruidos caen y ya se empieza a ver una mayor ocupación respecto al mes anterior vamos con la primera gráfica números han entregado hoy día 9 de la mañana en punto por línea 12,9% el desempleo entre junio y agosto de parte de abajo de 13,1% y si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado que era 7,6% o sea aquí no hay cómo comparar ese es el peor escenario la cifra sigue siendo preocupante muy preocupante 13,5% el desempleo de los hombres 12,1% las mujeres e insistimos en el punto que hemos puesto siempre no que el de las mujeres sea más bajo porque el escenario es mejor sino que muchas mujeres se han visto obligadas a salir de la fuerza laboral por esta coyuntura en que la responsabilidad del cuidado de menores de adultos mayores lamentablemente en nuestro país se sigue cargando la mata un buen chileno en un 96% 97% de las mujeres este número de abajo también es preocupante si lo comparamos con el año anterior 1,067,000 desempleados en Chile de acuerdo a la medición del INE 46% más que hace un año la cantidad el número de desempleados si lo tratamos de ver un poquito más amable este número lo vemos en la siguiente gráfica lo tenemos que ver como lo hemos dicho otras veces por la cantidad de ocupados hoy de acuerdo a la última medición del INE hay en nuestro país 7,192,210 personas trabajando personas en edad de trabajar de 15 años hasta los 65 años hace un mes ese número era 7,073,000 distracción es decir en el último mes de mes a mes en la comparación 119,000 personas se sumaron a la fuerza de trabajo 119,000 ocupados más es por eso que digo Gonzalo que el número es un poco menos malo si tomamos en consideración que esta es la cantidad de empleos que se generó durante el último mes sobre todo relacionado con la reactivación de sectores como el comercio como el alojamiento como la construcción como la industria manufacturera lo hemos revisado en días anteriores vamos con la siguiente gráfica seguimos viendo los números de la desocupación entre cada día por línea mira hace un año trabajaban en Chile 8,9 millones de personas insistimos en el concepto en edad de trabajar entre 15 a 64 años obviamente dispuestos a trabajar hoy día son 7,1 millón es mejor la cifra que comparamos mes a mes pero si comparamos con el año anterior 1,8 millones de empleos que se han destruido en apenas los últimos 6 meses 19,4% ha caído la ocupación ese es el número ha caído el nivel de ocupados en el caso de los hombres 17% vuelve a castigar con mayor dureza rudeza a las mujeres con un 22% en la calle de ocupadas mujeres de las más afectadas se retrocede una década durante la mañana conversamos con varias mujeres el gran nudo el gran problema es el tema de los hijos para muchas y me llamó mucho la atención un punto de vista una mamá nos decía es que para mí la escuela no es la guardería la escuela es para ir a estudiar entonces por ahí no va la cosa y se van confundiendo un poco los planos es bien complejo de encontrar soluciones y ahí está el trabajo jardines infantiles en las salas cuna en los colegios se va un poco y también el tema que es más cultural y en más largo plazo Gonzalo que es la corresponsabilidad que se hace cargo de los niños de los jóvenes que entre hombre y mujer en un matrimonio una familia como esté constituida tienen que hacerse cargo obviamente a las personas que están en responsabilidad de los hijos de los niños vamos con la siguiente gráfica seguimos viendo los números entregados hoy día por línea hace un año otro número que bien decidió el 57% de las personas en Chile trabajaba hace un año hoy día es apenas el 45% hay más personas inactivas que personas activas y eso no se veía no se haya visto nunca pero se ha visto repetido en los últimos meses el comercio se perdieron el 22% de los puestos de trabajo la construcción un 34% y en el agro también un 34% vamos con la última gráfica tiene que ver con el desempleo con el empleo perdón informal que son menos que hace un año pero tiene que ver con las cuarentenas hay menos espacio para desarrollar el trabajo informal porque muchas de las calles en la calle sobre todo donde se desarrolla el trabajo informal no se puede realizar 1.624.640 trabajadores informales hoy día en nuestro país de acuerdo a la medición del INE 34% menos que hace un año es bastante inferior y un 22% del total de trabajadores en Chile son informales en el peor momento quizás de la informalidad llegamos a un 30% hace un año hoy día es del orden de un 22% justamente la tasa de desempleo muestra una leve mejoría y los expertos valoran la disminución en estos números sobre todo en medio de la discusión del subsidio al empleo que está proponiendo el gobierno desde la semana pasada que dicen los expertos que dicen los especialistas respecto a esta leve mejora se lo preguntamos a José Ignacio Atenas Nacho vamos contigo como están muy buenas tardes como una leve mejoría así calificaron los expertos este 12,9% en la tasa de desempleo que informó el Instituto Nacional de Estadística donde aseguran que hay que poner el foco en lo que es la destrucción de empleo porque tuvo una disminución en comparación con el último registro que había entregado justamente el INE hasta julio la última cifra del último trimestre era 1.840.000 puestos de trabajo que se habían perdido una cifra que disminuye que llega a 1.785.000 puestos de trabajo en el informe que acaba de entregar el INE lo que es un aumento igual de un 19,4% pero que es inferior al 20,6% que fue en el mes de julio una buena noticia dicen los expertos porque al parecer podría haber pasado lo peor con respecto a la destrucción de empleos y también con respecto a la gente que está fuera de la fuerza laboral recordemos que comenzaron los desconfinamientos por lo tanto no hay mayor claridad de lo que podría ocurrir por ejemplo con la tasa de desempleo en los próximos meses porque por un lado está el desconfinamiento muchas más personas van a volver a la fuerza laboral a buscar trabajo lo habíamos visto en los últimos meses que muchas personas salieron de la fuerza laboral a raíz de la pandemia y que ahora podría ocurrir eso pero también está del otro lado que se están creando mucho más empleo en el último registro se crearon subieron 119.000 las ofertas laborales los empleos que se crearon en el último registro que entregó el INE por lo tanto todavía no hay mayor claridad con lo que pueda seguir ocurriendo en los próximos meses se ve una leve mejoría se ve que la destrucción de empleo ya paró y otro patrón que también podría comenzar a cambiar según el análisis que hacen los expertos es el trabajo informal en esta pandemia habíamos visto que habían tenido una importante caída a raíz justamente del confinamiento de las medidas sanitarias que se estaban tomando pero que ahora con este desconfinamiento paulatino que ya comienzan a tener las diversas comunas podría comenzar a aumentar ya aumentó tan solo unas décimas y conversamos justamente con expertos respecto al trabajo informal cómo podría seguir de ahora en adelante y también le consultamos al Instituto Nacional de Estadísticas si es que pasó lo peor si es que ya podemos hablar de que en términos laborales pasó lo peor a continuación los invitamos a escuchar parte de estas declaraciones tenemos que ver como les comenté cómo va evolucionando la demanda de personas no necesariamente podría cumplir la oferta por lo tanto la tasa de desempleo podría eventualmente verse afectada si hay una presión muy grande en los próximos meses la tasa de ocupación informal también empieza a aumentar y empieza a volver a sus niveles prepandemia el empleo informal va a empezar a recuperarse más rápido los expertos recalcan que es solo una leve mejoría si lo comparamos por ejemplo con la misma cifra del año pasado es un 5% mayor la tasa de desempleo pero una cifra que se da también en medio de anuncios del gobierno recordemos que hace algunos días el propio Ministro de Hacienda junto al Presidente de la República anunciaron lo que serán los subsidios de empleo este plan de reactivación que cuenta con 2.000 millones de dólares y que busca justamente poner mucho foco en la recuperación tanto de nuevas contrataciones como también recuperación de personas que están bajo la ley de protección al empleo con un foco muy particular en lo que son los jóvenes y las mujeres porque las mujeres siguen siendo la masa de perjudicadas por esta pandemia en tan solo unos meses retrocedimos una década 10 años en términos laborales para las mujeres y en las cifras de acá que entregó el INE este día también se ve este problema que están enfrentando las mujeres un 22% de la destrucción de empleo femenino se vio en esta última cifra algo así como 846.000 empleos de todas maneras del gobierno valoraron esta cifra aseguraron que todavía queda mucho por hacer está el desafío de recuperar los puestos de trabajo y también incorporar a muchas personas que están fuera de la fuerza laboral escuchemos a continuación declaraciones de las autoridades la destrucción de puestos de trabajo al parecer ya se está deteniendo y no solo nos están destruyendo puestos de trabajo sino que estamos comenzando después de varios meses a crear empleos en este sentido muy relevante también el plan de subsidios la prioridad 1, 2, 3, 4 y 5 del gobierno y del país debe ser recuperarnos levantarnos y por esa vía recuperar los puestos de trabajo cifras entonces que muestran una leve mejoría los expertos dicen que es esperanzador al menos que se haya detenido la destrucción de empleos y por parte del gobierno aseguran que todavía está el desafío de recuperar estos puestos de trabajo tanto de las personas que fueron desvinculadas como las que están bajo la ley de protección al empleo sobre todo las mujeres que no lo han pasado nada de bien en esta pandemia en términos laborales Nacho Tena muchas gracias por toda la información lo hizo los expertos Gonzalo una desocupación que está algo menos mala respecto a meses anteriores y mañana también se entregan cifras de crecimiento al Banco Central Ojalá se confirme ese cambio de tendencia Sí, seguramente se va a ir acercando una caída del 5 o 6% ya no de 2 dígitos ya no de 9% 10, 11, 12 sino que se prevé que va a estar cerca del 5 o 6% de caída de IMASEC mañana esto es correspondiente al mes de agosto vamos a cambiar de tema seguimos revisando información de la economía trabajadores de la cadena de locales Dominó denuncian abusos por parte de la empresa luego de que se les informara que las propinas recibidas por los comensales serán repartidas entre funcionarios y sus jefes vamos con Camilo Zavala quien tiene toda la información Camilo Hola, claro que sí una noticia que golpeó directamente a los trabajadores de esta tradicional fuente de soda estamos acá a la hora de almuerzo justo en el paseo ahumada miren nada más el dominó acá donde llegan todos los días decenas de personas ya abrió sus puertas todos pueden venir los comensales e instalarse aquí afuera piden principalmente obvio las vienesas tan ricas que ofrece este tradicional un clásico del país recién estábamos conversando hace poquito rato con Manuel quien está acá con nosotros le vamos a preguntar directamente aprovechando esta hora de almuerzo que está comiendo un lomo italiano un clásico si un clásico pero digamos aquí lo mejor es el completo el dominó el italiano y las variedades que tienen siempre se acompaña con un juguito en este caso o sea el vitamina que es bien bueno el vitamina naranja zanahoria pero no tienen ahora claro pero siempre ofrecen el jugo natural muy bueno muy bueno excelente espectacular si viene pasadita después de su trabajo entre medio me desayuno y por lo tanto ando haciendo trámite directo ahí al sándwich al sándwich directo ya pues que disfrute muchas gracias bien gracias Manuel siguen acá las personas entonces mientras ellos disfrutan los comensales de este clásico un poquito más allá en Agustina hace 10-16 fue donde se inauguró la primera fuente de soda dominó por allá en 1952 pero bueno vamos al fondo de esta noticia que les decía y lo adelantabas tú también que tiene indignados a los trabajadores luego que volvieran de la pandemia les dijeron toda la propina que se dejaba en un fondo común y que se repartía entre la cocina y también los garzones ahora también escuchen bien se va a repartir directo a los jefes conversamos directamente con el sindicato que fue lo que nos dijeron escuchemos la empresa decidió que teníamos que darle la propina hasta los jefes lo cual encuentro que no es justo debido a que los jefes ganan arriba 700, 800 hasta un millón de pesos y nosotros ganamos 320 mil pesos esperamos que la empresa se pronuncie en esta situación dado que la ley es bien clara con la propina la propina legalmente de los garzones y recordar que también que dominó funciona como pyme o sea hoy día dominó tiene 18 razones sociales entonces eso lo juegan en contra para armar nuestro sindicato porque no podemos hacer un solo sindicato porque tiene diferentes razones sociales bien escuchaban ahí entonces las declaraciones del sindicato de dominó esta tradicional fuente de soda ellos dicen están indignados con esta noticia no se pierdan en nuestra edición central porque también vamos a tener declaraciones de la central unitaria de trabajadores quienes los están ayudando a los mismos colaboradores de dominó para ver qué se puede hacer con respecto a esta noticia de esta propina que ahora se va a repartir directamente no solo a los garzones ni a la cocina también a los empleadores la misma versión de ellos ellos lo dijeron toda esa plata que dejan acá los comensales se iba a un fondo común como ha sido una tradición desde la década del 50 pero ahora al volver de esta cuarentena se dan cuenta entonces de esta noticia Camilo Sabla muchas gracias por toda la información desde el centro de Santiago con esta polémica que envuelve al clásico dominó si pues ojalá que se resuelva luego y a favor de los trabajadores por supuesto que si gracias Andrés que tengas buenas tardes nos vamos con una breve pausa volvemos de inmediato con más informaciones una pareja de adultos mayores fue encontrada sin vida en su domicilio de Viña del Mar Stephanie Zamora nos cuenta más antecedentes de este caso adelante Hola Gonzalo muy buenas tardes claro una trágica desenlace tuvo finalmente esta mañana esta pareja de abuelos recordados por sus vecinos con mucho cariño hace muchos años que ellos vivían acá más de 50 años nos comentaban los vecinos fueron encontrados fallecidos durante esta mañana una pareja hombre mujer ella se encontraba en una situación estaba postrada luego de haber tenido hace cerca de 6 años un accidente acá en la misma casa de ella luego de eso ella no pudo superar esta situación se mantenía postrada hasta el día de hoy su marido era el encargado de cuidarla incluso los vecinos comentaban que él salía a comprar en la mañana en la tarde era visto con bolsas con diferente tipo de cosas que él traía para ayudar a su esposa aquí en este sector en la calle central en la parte alta de Viña del Mar en el sector de Nueva Aurora fueron encontrados estos dos personas adultos mayores fallecidos las causas de su muerte están siendo investigadas por supuesto la brigada de criminalística de la policía de investigaciones llegó esta mañana hasta este lugar para realizar los primeros peritajes según información preliminar no habría intervención de terceros en su muerte fueron encontrados los dos en un lugar bastante separado el uno del otro por lo que no indicaría que hay algún tipo de relación en alguna afectación de terceros digo en su muerte una pareja de abuelos que era muy conocida acá en el sector llevaban más de 50 años acá viviendo eran muy queridos también incluso llegaron hasta acá parte de los vecinos de la junta de vecinos también de acá del lugar lloraban algunos incluso recordando por supuesto cómo eran ellos decían que eran una familia muy cercana unos vecinos muy cercanos con los cuales conversaban también mantenían algún tipo de relación hasta que entonces esta señora hace cerca de 6 años estuvo este trágico accidente que finalmente la mantuvo hasta el día de hoy postrada nosotros conversamos con los vecinos nos comentaban sus primeras impresiones y cómo se enteraron por supuesto de esta trágica situación pasemos a escuchar lo que nos contaron la verdad que en la mañana vimos los carabineros que estaban aquí y ellos nos llamaron si teníamos alguna información al respecto de algún familiar pero no tenemos más conocimiento de eso no sé qué pasó porque no yo supe como a las 12 del día supe que es lo que había sucedido antes no había salido porque no no había tenido con quien comunicarme él salía todos los días sí salía a hacer las compras ya y ya se mantenía en la casa la señora porque estaba postrada sí estaba postrada la señora porque tuvo una caída entonces quedó postrada y pero para nosotros fue una sorpresa enorme pero sorpresa por parte de los vecinos los vecinos directos nosotros conversamos con ellos nos decían que no se habían enterado los últimos días a este caballero ya que él pasaba durante la mañana y durante la tarde con bolsas de compra en dirección al negocio y por supuesto después de vuelta a su casa era una pareja que se había visto ya hace años que vivía en este sector hace cerca de 6 años esta mujer se encontraba postrada por lo que él solamente salía a realizar las compras sin embargo los vecinos señalaban que lo habían visto recurrentemente sin embargo hace 3 días que ya este hombre no había sido visto por las calles acá del sector de Nueva Aurora un fallecimiento por parte de los dos que se dio a la luz durante esta mañana cerca de las 12 del día los vecinos se comenzaron a enterar a través de grupos de whatsapp donde se dio la información directa de los vecinos que están a un costado de su casa quienes fueron los primeros en enterarse fue allí entonces que llegaron más vecinos al lugar más personas que señalaban que los querían bastante que eran unas personas muy queridas acá en el sector y que les extrañaba que hubiesen fallecido de un día para otro pese a que no los habían visto hace más de 3 días ese era el punto clave señalaban ellos que quizás a lo mejor la situación ya se habían desencadenado estos 3 días que este hombre no era visto y recién hoy día se vinieron a dar cuenta por lo que había pasado acá en este lugar los vecinos también estaban comentando hace un ratito atrás que se estaban poniendo de acuerdo para hacer una velatón durante la noche acá en el lugar esta es la casa donde ellos habitaban hace más de 50 años entonces en memoria de ellos en memoria por supuesto de esta pareja de adultos mayores que falleció durante esta jornada los vecinos van a hacer una velatón durante la tarde noche de hoy para poder ya esperar finalmente los resultados de lo que sea el servicio médico legal la autopsia correspondiente que se le haga a los cuerpos para verificar por supuesto la causa de muerte ya finalmente ahí poder realizarle su funeral como corresponde obviamente con las medidas sanitarias en este caso por la pandemia que estamos viviendo nosotros por supuesto quedaremos atentos a lo que pueda suceder cualquier tipo de información que sea entregada tanto por carabineros como por la policía de investigaciones en esta triste historia que quedó hoy día al descubierto acá en la parte alta de Viña del Mar una pareja de adultos mayores que fue encontrada fallecida al interior de esta casa en la calle central de Nueva Aurora Gonzalo si Stephanie independiente del resultado de la investigación de las causas de sus muertes que pena que tristeza es que una pareja sea encontrada fallecida dos personas mayores que parten en soledad muy muy doloroso y no es primera vez que nos toca entregar este tipo de información lamentablemente muchísimas gracias por el informe Stephanie que tengas buena tarde este miércoles termina el plazo para quienes deseen inscribirse como voluntarios al servicio militar tras el cual se iniciará el sorteo para llenar los cupos necesarios pueden ingresar a 24horas.cl y revisar todo el detalle calendario y pasos que se deben cumplir los nacidos del año 2003 con esa invitación nos vamos a la pausa y ya volvemos con manuces acaba de haber un partidazo terminó el fútbol y llega a contarnos cómo estuvo calzó justo el partido era a las 13 horas de visita al Inter de Milán con Alexis Sánchez y Arturo Vidal como titulares ayer lo comentamos con Gonzalo que pudiera ser una posibilidad y fue y la verdad que ambos jugaron bastante bien y Alexis si no fue la figura estuvo entre los tres mejores del partido sin lugar a dudas vamos a ver el compacto hartos goles todos todos están en este compacto ahí estaba Alexis Sánchez Alexis al lado de Lukaku se ve pequeño ahí estaba Arturo Vidal a los 28 segundos gol de Lukaku un nuevo pase que está muy fino acá lo vamos a ver Alexis Sánchez para Hakimi Hakimi centro y Lukaku siendo protagonista en todas las jugadas acá por ejemplo pateando un tiro libre al minuto 12 no pasa tan cerca pero para decir que Alexis Sánchez está siendo muy protagonista cuando juega acá nuevamente otra jugada se saca un jugador de encima se le ve muy rápido otro de los pases que hemos comentado las habilitaciones acá lamentablemente no fue gol pero recargar que Alexis acá tal vez la única mala que tuvo que no logró definir bien pero todas las pelotas o las jugadas de peligro que tiene el Inter Alexis está metido dentro de de aquella jugada acá está el 2 a 0 Gagliardini bolazo la garra de zurda ahí Gagliardini celebran Arturo y Alexis lo veíamos ahí seguimos revisando jugadas de este Inter 5 en evento 2 gol de Lukaku la deja pasar ahí Alexis Sánchez miran ahí no hay respeto ya no hay ni una semana una semana en un par de días a la pa de Lukaku acá sale jugando mal Jandano y el descuento para Benavento seguían en cancha ambos chilenos mira acá el gol que se va a perder Arturo ah no este perdón este es el gol de Hakimi pero después de esta jugada lo tuvo Arturo Vidal solo con este festejo que todavía no entiendo que es entre Hakimi y Alexis Sánchez acá está la jugada nuevamente Alexis Sánchez se la pasan a Gagliardini centro va a aparecer Vidal solo era el gol era el gol de Arturo Vidal en esta jugada se ríen sus compañeros hubiese sido lindo coronar el primer tiempo con ese gol con ese cabezazo de Arturo Vidal y ahí está la imagen que preocupa sale reingando con un poco de dolor para mí es algo muscular solamente ahí lo vemos sentado en la banca hay otra imagen al final donde se la ve con una bolsa de hielo y nos vamos al segundo tiempo Alexis pase para Lautaro y Lautaro gol 5-1 ganaba el Inter como te decía en todos los balones en todas las jugadas de peligro Alexis Sánchez es el que toma la batuta en el Inter le pegaron bastante igual pero es porque tiene la pelota acá estaba el gol de Alexis Sánchez solo frente al arquero llegó un poco apretado vemos la repetición de la imagen estuvo también achicando muy bien el arquero de Benevento acá está el descuento de la Padula 5-2 termina este partido otra más de Alexis también acá estuvo cerca muy buen enganche pero con la zurda no estuvo fino termina el partido la repetición de esa jugada y ojo ahí está lo que yo les decía Arturo Vidal caminando con dificultad con hielo un lo derecho así que no puede tener tanta mala suerte Reinaldo Rueda ya se lesionó bravo ojalá que esto de Arturo Vidal no sea nada grave vamos a estar atentos a las informaciones que lleguen desde Italia qué entretenido tener estos dos jugadores en el mismo club la verdad que estuvo muy bueno el partido y sobre todo cuando Alexis Sánchez es protagonista porque está jugando a un nivel extraordinario acá no es porque sea chileno de verdad está jugando muy bien Alexis Sánchez y el que no está jugando nada de bien es Colo Colo porque un triste partido tuvo el cuadro popular ahí en su visita a Peñarol en Uruguay 3 a 0 cayó el equipo de Gualberto Jara quedaron últimos en el grupo C quedando con pocas posibilidades no sé si tiene posibilidades de clasificar pero así como está jugando Colo Colo no le gana a nadie la verdad las cosas una sola fecha queda para que termine esta fase grupal y tras el encuentro contra Peñarol sumó 6 puntos tomando el tercer lugar Peñarol que también tiene 6 puntos y desplazando al equipo de Colo Colo que solo tuvo dos remates al arco eso es lo más peligroso su regal en cambio fue más agresivo y a los 23 minutos ya abría la cuenta y eso fue todo más fácil para el equipo de Peñarol Colo Colo ya regresó entrenó durante la mañana la otra semana no, en dos semanas más juega el partido con Jorge Bilserman el equipo boliviano que de ganar y si Peñarol no logra ganarle a Atlético Paranaense se puede meter en la siguiente fase a pesar de todo lo mal que está jugando Colo Colo a pesar de todos los problemas dirigenciales futbolísticos que tiene Colo Colo puede clasificar y si termina tercero en el grupo pasa a la Copa Sudamericana así que ahí más que nada es una diferencia de dinero si clasifica la siguiente ronda de la Copa en Libertadores es un millón de dólares y si clasifica la Sudamericana es la mitad son 500 mil dólares y gana un partido primero sí y gana un partido como dice Gonzalo y Católica tampoco le fue bien pero en el primer tiempo jugó un poco mejor ¿cómo es característico el equipo cruzado? hay mucha diferencia entre Colo Colo y la Universidad Católica hablo de estos dos equipos porque son los dos que jugaron a nivel de Copa Libertadores Católica fue a jugar a Brasil ante Gremio un equipo complicado y el primer tiempo realmente lo tuvo contra las cuerdas a los cinco minutos tuvieron una oportunidad de gol muy cerca de abrir la cuenta ahí cambiaba de lleno el partido ya en la segunda fracción tuvo una posibilidad de anotar Gremio y lo hizo y con esto ya se derrumbó la Universidad Católica que también ya está de vuelta en nuestro país pensando en el campeonato local la Católica a diferencia de Colo Colo le tocó un grupo muy complicado el campeón de Colombia el Inter de Porto Alegre el gremio de Porto Alegre un grupo dificilísimo por donde se elimina y quedaron eliminados de la Copa de Libertadores no tienen ninguna chance de cara a la última fecha pero ni matemática ni matemática si la sudamericana si la sudamericana les basta solamente salir terceros de este grupo el grupo grupo E que como les decía tuvieron muy mala suerte en el sorteo en el sorteo básicamente ahí uno podía ver si le tocó con dos equipos brasileños y el campeón de Colombia los equipos colombianos también son muy duros tuvo mala suerte la Universidad Católica esperar la última fecha recordemos que la próxima semana para el fútbol tanto en Sudamérica como también en Europa porque comienzan las eliminatorias así que los jugadores ya comienzan a viajar algunos ya llegan el próximo día sábado para sumarse a las diferentes digamos selecciones claro ¿cambiemos de deporte te parece? muy bien pues porque esta semana estamos viviendo gran slam ahí lo vemos Roland Garros Nadal una máquina nadie lo puede parar el arcilla parisina venciendo a McDonald's fue en una hora y nueve minutos muy fácil 6-1 6-0 muy fácil lo que ganó Nadal jugando un gran nivel recordemos que está viene volviendo su cancha favorita su cancha favorita ha sido múltiple campeón en Roland Garros y el rival tampoco pudo hacer mucho ahí está 6-1 6-0 y 6-3 termina el partido de la tierra batida como también se dice y otro que le fue bien a este lo queremos mucho es austriaco pero es dirigido por el Nico Masu Dominic Thiem el 3 del mundo que realmente está jugando a un gran nivel le costó un poco más pero fue 6-1 6-3 y 7-6 le costó en el tercer set estos recordemos que son a lo mejor de 5 sets Garim mañana vuelve a jugar así que buena victoria para el dirigido por Nicolás y acá vamos a ver la imagen cuando se sienta se larga a llorar y se toma todo el cuerpo llama a los jugadores que ya tienen sus años no son tan lolitos pero estuvieron no en una temporada normal estuvieron parados mucho tiempo entrenando en la casa y ahí vienen las lesiones entrenar en la casa no es lo mismo que entrenar en una cancha de fútbol o jugar derechamente pero esperemos que lo de Arturo Vial no sea nada Claudio Bravo ya está absolutamente descartado con el hielo se le veía relajado así que en los próximos días vamos a tener más información muy bien don Sergio buenas gracias por el informe terminamos esta edición de 24 Tarde muchísimas gracias por habernos acompañado que tengan una excelente jornada chau chau presentado 24 Tarde